Cultivo en línea capítulo 1076 Intento de asesinato a medianoche más tarde esa noche, después de cenar con la familia Tian, Yuan regresó a su habitación. Dentro de su habitación, Yuan practicó la matriz de nutrición del alma que Wang Chen le había enseñado. Los símbolos dorados llenaron la habitación, y Yuan pudo sentir que la fuerza de su alma se fortalecía muy ligeramente. Unas horas después de la noche, cuando era poco más de medianoche, Feng Yuxian dijo de repente. Joven maestro, hay un experto cerca y nos está espiando. Aún concentrado en los símbolos de su conjunto, Yuan dijo casualmente. Estoy consciente. Esperemos y veamos qué planea hacer primero. No salgas. No quiero alertarlo. Entiendo. Sin que el asesino Mao lo supiera, su objetivo ya había notado su presencia. Un simple niño. Terminaré esto en un minuto y me iré. Assassin Mao de repente consumió una pastilla, lo que alteró su apariencia para parecerse exactamente a Tian Yan Yu. Después de asegurarse de que no había nadie cerca de la habitación de Yuan, se acercó a la puerta y llamó. Yuan dejó lo que estaba haciendo y fue a abrir la puerta para encontrar a Tian Yan Yu parado allí. Y sin decirle una palabra, Assassin Mao entró en la habitación con una sonrisa seductora en el rostro. ¿Señorita Yan Yu? ¿Qué pasa? ¿Todavía está preocupada por la familia Lin? Te lo aseguro, todo estará bien. Yuan le dijo con una suave sonrisa en su rostro. Assassin Mao se rió por dentro, sintiéndose bastante alegre por lo bien que estaba funcionando su plan. Luego puso sus manos sobre los hombros de Yuan antes de guiarlo a la cama. Oh, ¿qué estás haciendo? Yuan le preguntó mientras se acostaba en la cama, luciendo un poco nervioso. El asesino Mao, todavía con la apariencia de Tian Yan Yu, se puso un dedo en los labios e hizo un sonido bastante silenciador. SHH, ah, ya veo, la sonrisa nerviosa de Yuan se llenó de emoción y cerró los ojos. Adelante. Haz lo que quieras. Fue en ese momento que Assassin Mao sacó una daga de su anillo espacial y la apuñaló hacia el pecho de Yuan, donde se encontraba su corazón. Morir. Gritó el asesino Mao cuando la punta de la espada alcanzó el pecho de Yuan. Sin embargo, casi como si hubiera golpeado a cero, la hoja se detuvo justo encima de la ropa de Yuan. Yuan abrió lentamente los ojos y habló con voz tranquila, su mirada completamente tranquila. Esto no era lo que tenía en mente, señorita Yan Yu. Mierda. El asesino Mao no tenía idea de lo que acababa de suceder y no podía comprender por qué no podía penetrar la piel de Yuan con su tesoro espiritual de grado celestial. Sin embargo, tenía claro que su objetivo todavía estaba vivo. Assassin Mao de repente liberó su base de cultivo, llenando la habitación con el aura de un rey espíritu de quinto nivel. Luego levantó su daga en el aire y la hundió por segunda vez. Sin embargo, al igual que la última vez, su daga fue detenida por la piel de Yuan. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3LB1N. No creo que así sea como se cautiva el corazón de un hombre, señorita Yan Yu. Yuan pronunció este comentario en tono sarcástico. C. Como. Assassin Mao estaba incrédulo e intentó empujar su daga con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Fue en ese momento que Assassin Mao y Yuan pudieron escuchar el sonido de pasos corriendo hacia su ubicación. Yuan. ¿Está todo bien? ¿Qué era esa energía espiritual de ahora? La voz de pánico de Tian Yan Yu resonó. Mierda. Al darse cuenta de que su misión había fracasado, Assassin Mao inmediatamente se volvió hacia la puerta y se preparó para escapar. Sin embargo, justo cuando llegaba a la puerta, una mano de repente lo agarró del cuello por detrás y lo empujó de regreso a la habitación. ¡Cuaj! Assassin Mao intentó soltarle el cuello, pero no lo consiguió. Tian Yan Yu y su cuidador aparecieron un momento después y vieron a Yuan estrangulando a alguien que se parecía exactamente a Tian Yan Yu. ¿Qué diablos está pasando aquí? Exclamó Tian Yan Yu cuando vio esta escena desconcertante. Hola, señorita Yan Yu. Esta rata disfrazada de usted acaba de intentar asesinarme. Yuan le explicó con calma. ¿Qué? Déjame ir, bastardo. Assassin Mao habló con su voz original, sorprendiendo a Tian Yan Yu. Y continuó. ¿Sabes quién soy? Si no me dejas ir, mis hermanos y hermanas de los Destripadores Silenciosos te perseguirán. Destripadores Silenciosos. Tian Yan Yu estaba aterrorizado al escuchar este nombre. Sin embargo, Yuan no los reconoció y preguntó. ¿Destripadores Silenciosos? Nunca he oído hablar de ustedes. ¿Son mercenarios o bandidos? Y Yuan. No son ninguno de esos. Son un notorio grupo de asesinos que han aterrorizado el tercer cielo durante cientos de años. Dijo rápidamente Tian Yan Yu. Oh. ¿Asesinos, eh? Esto significaba que alguien me había atacado. ¿Quién fue? ¿La familia Lin? Como si fuera a decirte algo. Date prisa y suéltame. Si mis compañeros no saben nada de mi mañana, todos vendrán corriendo aquí. Dijo el asesino Mao. Ya me están cazando, así que no habría diferencia si te mato o no, ya que de todos modos seré cazado. Yuan sonrió. Espera. Podemos resolver algo. Dijo rápidamente el asesino Mao. Tienes un minuto para cambiar de opinión. Detendremos el asesinato e iremos tras aquellos que intentaron matarte. ¿Qué te parece? Dijo el asesino Mao. No le escuches, Yuan. Dijo de repente Tian Yan Yu. Los destripadores silenciosos siempre terminarán su trabajo. Y como la familia Lin está involucrada, no dejarán de cazarte a menos que la familia Lin cancele la misión. Yuan sonrió y dijo. Nunca tuve la intención de escucharlo. Solo quería ver qué tipo de excusa me daría. Espera. Lo juro. No estoy mintiendo. Si me matas, mis compañeros definitivamente te matarán. Entonces no debería perder más tiempo y empezar a prepararme para recibirlos. Dijo Yuan, y sin dudarlo, aplastó el cuello del asesino, matándolo en un instante. Cuando el cuerpo de Assassin Mao cogeó, Yuan arrojó su cuerpo al patio y se sacudió las manos. Punto punto punto. Tian Yan Yu miró fijamente el cadáver de Assassin Mao con una expresión sin palabras en su rostro. ¿Mató a uno de los asesinos del Destripador Silencioso así como así? ¿Qué tan poderoso es él? Se preguntó por dentro. Oh, debería haberlo interrogado antes de matarlo. Lo que sea. De todos modos, tarde o temprano vendrán más. Yuan se dio cuenta de esto después de matar a Assassin Mao. Jo jovencita. Debemos evacuar de este lugar lo antes posible antes de que los Destripadores Silenciosos ataquen este lugar. La anciana exclamó con pánico después de salir de su aturdimiento. ¿Evacuar? ¿Dejar dónde? ¿A dónde podemos ir? Si estamos siendo atacados por los Destripadores Silenciosos, no hay ningún lugar en este mundo donde podamos escondernos. Dijo Tian Yan Yu con el ceño fruncido. Pero tenemos que intentarlo. No solo ofendimos a la familia Lin, sino que ahora somos el objetivo de los Destripadores Silenciosos. Este es literalmente el peor de los casos. Tian Yan Yu apareció poco después con el ceño profundamente fruncido. ¿Qué es esta conmoción? Les preguntó, ajeno a la situación. Tian Yan Yu señaló el cadáver en su patio y le explicó la situación. ¿Qué? Los Destripadores Silenciosos. Esos bastardos de la familia Lin llegaron incluso a contratar a los asesinos más notorios de todo el tercer cielo. Están locos. Maestro, creo que deberíamos evacuar este lugar lo antes posible. Dijo la anciana. Tian Yan Yu suspiró. Incluso si huimos y nos escondemos en las alcantarillas, los Destripadores Silenciosos eventualmente nos encontrarán. Cálmense todos. Yuan finalmente habló y dijo. El mejor curso de acción en este momento es quedarnos aquí, donde puedo protegerlos a todos. ¡Qué delirante! La anciana gritó de repente. Ni siquiera sabes nada sobre los Destripadores Silenciosos ni lo aterradores que pueden ser. Puede que los Destripadores Silenciosos solo sean un pequeño grupo de asesinos, pero son los mejores de los mejores dentro del tercer cielo, e incluso tienen varios picos. Reyes espirituales entre sus filas. ¿De verdad crees que puedes protegernos del Destripador Silencioso por ti mismo? Debería haber un límite para tu arrogancia. Viejo Zhou, por favor cálmate, le dijo Tian Yan Yu, que respiraba con dificultad y estaba lleno de ira. Ella tiene razón, Yuan. Incluso las siete familias legadas no pueden manejar a los Destripadores Silenciosos solas, y mucho menos a una sola persona. Tian Tian Zhu sacudió la cabeza de manera desanimada, aparentemente ya rendido. Yuan sonrió y dijo. ¿Quién dijo que estaré solo? Chicos, salgan. Al momento siguiente, aparecieron tres figuras junto a Yuan, sorprendiendo a la familia Tian. Permítanme presentarles a mis compañeros. Esta es Xiaowa, a quien ya conocieron. No se dejen engañar por su apariencia joven porque en realidad es un rey espíritu. Yuan señaló a Xiaowa. Este es Fen Yuqxian, quien también es un rey espíritu máximo. Esta es Lan Gringin. Puede que solo sea una señor de los espíritus, pero puede manejar a los reyes de los espíritus por sí misma. E incluso si tienes tres personas más, eso no cambiará nada, dijo el viejo Zhou. Yuan se rió entre dientes. No subestimes a mis amigos y no los compares con los cultivadores promedio, porque no son humanos. ¿Qui qué quieres decir con eso? Tian Tian zutrago nerviosamente. Son bestias divinas. Fen Yuqxian es un fénix y Lan Gringin es una serpiente divina. ¿Son qué? La familia Tian no podía creer lo que oía. Las bestias divinas son similares a entidades divinas a sus ojos, y había dos de ellas ante ellos en este momento. De todos modos, no importa si son los destripadores silenciosos o la familia Lin. Con ellos aquí, nadie podrá hacerles daño. Yuan los tranquilizó. La familia Tian finalmente se calmó y decidió confiar en él. Mientras tanto, los Silen Reapers tuvieron otra reunión entre sí a través de hojas de comunicación de Jade. El desliz de la vida del hermano Mao acaba de estallar. Está muerto. Una voz solemne habló. ¿Cómo es esto posible? El hermano Mao es un rey espíritu de quinto nivel. Su objetivo tiene sólo unos 20 años, ¿verdad? No hay manera de que el hermano Mao pueda perder contra alguien así. Sí. Quizás el objetivo tenga un guardaespaldas poderoso a su lado. Otro dijo. Eso es probablemente lo que pasó. Reunámonos y venguemos al hermano Mao. Sí. Unos días más tarde. Stewart Lin. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué ese bastardo de Xiao Yang sigue vivo? Incluso lo vieron comiendo alegremente en el restaurante Aben Liyoi. Lin Mingrai exigió una respuesta después de enterarse a esta noticia. Por favor, tenga paciencia, joven maestro. Ya contraté a los destripadores silenciosos para que se encarguen de Xiao Yang. Sólo será cuestión de tiempo. Dijo el mayordomo Jin. Sin embargo, su hoja de jade de comunicación tembló un momento después, y esta hoja de jade se usó para comunicarse con Minglao, quien se suponía que lo contactaría si los destripadores silenciosos lo contactaban. ¿Qué pasó? Preguntó el mayordomo Jin. El destripador silencioso está pidiendo su presencia. Por favor, venga al pabellón del río Amarillo lo antes posible, mayor Jin. Entiendo. Dígales que estaré allí en quince minutos. Stewart Jin luego le dijo a Lin Mingrai. El destripador silencioso se ha puesto en contacto con nosotros. Iré a hablar con ellos ahora. Algún tiempo después, llegó al restaurante Yello River. Después de encontrar a su amigo Minglao, también notó a un hombre flaco sentado en la misma mesa. Este hombre flaco no exudaba presencia y parecía ser un mortal, pero Stewart Jin supo de inmediato la identidad del hombre. Saludos, mayor. Stewart Jin se inclinó ante este hombre flaco. Toma asiento. El hombre flaco habló con voz autoritaria. Una vez que estuvo sentado, Stewart Jin preguntó. ¿Cómo puedo dirigirme a este mayor? ¿Puedes simplemente llamarme Kong? Entiendo, mayor Kong. Assassin Kong luego habló. Ahora bien, te llamé aquí para verificar algunas cosas. ¿Este Xiao Yang, está siendo custodiado por un experto? Hasta donde yo sé, no lo es. El mayordomo Jin negó con la cabeza. Él no es. No lo es. Según mi investigación, solo hay una niña a su lado. A menos que esa niña sea realmente una experta en disfraz, no creo que tenga ningún otro guardaespaldas. Se llevó a cabo la carga inaugural de este capítulo. Vía N, 0, Bell, B, J, N. Una niña pequeña, E. Assassin Kong comenzó a reflexionar en silencio. Después de reflexionar por un tiempo, Assassin Kong habló con voz sombría. Uno de nuestros hermanos ya murió y era un rey espíritu de quinto nivel. ¿Qué? Stewart Jin exclamó en voz alta después de escuchar esta impactante información. Tranquilo. Assassin Kong lo fulminó con la mirada. Luego continuó. Este Xiao Yang es claramente mucho más difícil de matar de lo que pensaba, por lo que solicitamos un pago mayor. ¿Cuánto más pides? Preguntó Stewart Jin con una expresión solemne. 10 millones. Assassin Kong soltó este número sin dudarlo. De 10 millones, Stewart Jin tragó nerviosamente. Ya estaba siendo extremadamente generoso con 20 millones de piedras espirituales para deshacerse de un niño, por lo que agregar otros 10 millones definitivamente lo hizo dudar. Dado que Xiao Yang ya mató a uno de sus miembros, no dejarán de cazarlo incluso si me niego, pero esa es una decisión muy arriesgada, especialmente porque les di esta misión. Stewart Jin suspiró para sus adentros. Estaba seguro de que los destripadores silenciosos perseguirían a Yuan incluso si no pagaba los 10 millones adicionales, pero podrían matarlo si aprovechaba este conocimiento. Al final, tuvo que hacer de tripas corazón y aceptar pagar 10 millones de piedras espirituales adicionales. Puedes enviar el dinero al mismo lugar. Lo recogeremos en dos días. Dijo el asesino Kong. Entiendo. Assassin Kong salió del restaurante poco después. Gracias, Ming Lao. Stewart Jin le entregó 100 piedras espirituales a Ming Lao para su trabajo antes de salir también del restaurante. Mientras tanto, en la familia Tian, Tian Yang Yu estaba sentada en su habitación con Fen Yuqian sentado no muy lejos. Han pasado varios días desde entonces. ¿Cuándo vendrán los destripadores silenciosos? Esta espera me está poniendo ansioso. No puedo concentrarme en mi cultivación bajo este estrés. Tian Yang Yu suspiró en voz alta. Te has estado quejando de esto desde el primer día. ¿Cuándo dejarás de hacerlo? Dijo Fen Yuqian. Y continuó con voz suspirante. ¿Por qué me quedé atrapada contigo? ¿Qué me pasa? Además de mis quejas. Preguntó Tian Yang Yu. H.M.P.H. Fen Yuqian resopló con frialdad y dijo. No creas que ya lo he olvidado. Besaste a mi joven maestro sin su permiso. Si él no te estuviera ayudando, te habría quemado vivo en el acto en ese momento. ¿En serio? ¿Es solo un beso? Dijo Tian Yang Yu. Solo un beso. ¿Sabes quién es el joven maestro? Exclamó Fen Yuqian. No, no lo sé. Si me lo dices, lo haré. Tian Yang Yu sonrió. Punto punto punto. Fen Yuqian se quedó sin palabras, principalmente porque tampoco conocía los verdaderos antecedentes de Yuan y sus vidas anteriores no contaban. El joven maestro es alguien. Justo cuando abrió la boca, Fen Yuqian de repente detuvo sus palabras y su rostro se puso serio. Están aquí, dijo con voz solemne. En los destripadores silenciosos. Tian Yang Yu inmediatamente se puso de pie de un salto y recuperó su ar. Fen Yuqian asintió, sí, pero hay algo extraño en ellos. Por alguna razón, solo se centran en el joven maestro. ¿En Yuan? ¿Estará bien solo? Preguntó Tian Yang Yu, ya que Xiaowa estaba con Tian Xianzu y Lan Gringin estaba con los sirvientes y el viejo Zhou. Sí. No importa cuántas personas vengan por él, estará bien. Dijo Fen Yuqian con una mirada de confianza en su rostro. Mientras tanto, a unas pocas habitaciones de la habitación de Tian Yang Yu, cuando notó la presencia que rodeaba la residencia de la familia Tian, Yuan abrió la puerta con calma y salió al patio. Diecisiete personas, todos Spirit Kings, eh. Yuan evaluó a todos los asesinos con su sentido divino que cubrió toda la casa y más. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V, E, L, B1N. Cuando los asesinos vieron su acción, rápidamente se dieron cuenta de que su presencia estaba expuesta. Como su objetivo ya es consciente de su presencia, decidieron mostrarse y rodearon a Yuan en el patio un momento después. ¿Eres el bastardo que mató al hermano Mao? Uno de ellos le preguntó con voz fría. ¿Ese es el nombre del asesino de hace unos días? Les preguntó Yuan. Si es así, sí, lo maté. No te preocupes, me aseguré de que fuera una muerte rápida e indolora. Los asesinos temblaron de ira cuando escucharon sus palabras y todos liberaron su aura, que cayó sobre Yuan como una montaña. Sin embargo, Yuan permaneció allí de pie con una mirada tranquila en su rostro, casi como si ni siquiera pudiera sentir la presión. Esto sorprendió a los asesinos. Había cuatro reyes espirituales máximos entre ellos, pero no pueden hacer que un solo rey espiritual se incline con su presión. Algo andaba mal aquí. ¿Entonces estás diciendo que no tienes guardaespaldas? ¿Que mataste al hermano Mao tú solo? Yuan les mostró una sonrisa provocativa y dijo. Un debilucho como él, no requirió mucho esfuerzo. Bastardo. Uno de los diecisiete asesinos no pudo contener más su ira y se abalanzó sobre Yuan. Sin siquiera girarse para mirar al atacante, Yuan esquivó con calma su ataque antes de atraparlo por el cuello. Los demás inmediatamente adoptaron una posición ofensiva cuando vieron esto. Si eres inteligente, lo dejarás ir, dijo un hombre flaco. Si lo hago, ¿me perdonarás la vida? Le preguntó Yuan. Punto punto punto. Assassin con no respondió, no podía. Lo supuse. Yuan murmuró y, sin dudarlo, aplastó el cuello del asesino que tenía entre sus manos. Mátalo. Assassin con rugió con los ojos inyectados en sangre. Los demás entraron en acción y atacaron a Yuan desde múltiples direcciones. Dagas, cuchillos arrojadizos, armas ocultas. Los asesinos atacaron a Yuan con prácticamente todas las armas utilizadas por los asesinos. Sin embargo, casi como si su cuerpo estuviera hecho del acero más fuerte del mundo, las armas rebotaron en su cuerpo. ¡Qué carajo! Los asesinos se sorprendieron al ver esto. Debe tener algún tipo de tesoro espiritual protegiéndolo. Rápidamente llegaron a esta conclusión. Sigue atacando. Solo puede aguantar hasta cierto punto. Dijo el asesino Kong. Por lo tanto, los asesinos continuaron atacando a Yuan mientras él permanecía allí casualmente sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Qué diablos, Tianyang Yu se quedó sin palabras cuando presenció esta escena con su sentido divino? Te dije que estaría bien. Dijo Fengyuxian con una sonrisa. Después de intentarlo durante muchos minutos y no lograr romper la armadura invisible de Yuan, los destripadores silenciosos detuvieron sus ataques momentáneamente. ¡Maldita sea, qué clase de truco estás usando! Deja de quedarte ahí y lucha contra nosotros como un verdadero cultivador. Los asesinos intentaron que se quitara la armadura invisible. Yuan simplemente se rió de ellos, no estoy usando ningún truco. Estáis demasiado débiles para dañar mi físico perfecto. ¿Qué? ¿Físico perfecto? Eso es solo una leyenda. No hay manera de que tengas el físico perfecto. Exclamó Assassin Kong. No me importa si me crees o no. Yuan se encogió de hombros. De todos modos, dime, ¿cuál es tu misión? ¿Es solo asesinarme o vas a dañar también a la familia Tian? Si me lo dices, me quitaré la armadura. Entonces llevas un tesoro espiritual. Yuan levantó una ceja, nunca dije que no lo hiciera. Simplemente dije que no estaba usando ningún truco. ¿Usar armadura puede considerarse un truco? No lo creo. Después de un momento de silencio, Assassin Kong habló. Nuestra misión es solo matarte, Xiaoyan. Nos ordenaron que no tocáramos a la familia Tian. ¿Estás feliz ahora? Sí, estoy muy feliz. Aquí, mantendré mis palabras y me quitaré la armadura por ti. Yuan procedió a quitarse su capa de dragón invisible. Ahora. Assassin Kong rugió de repente. Los dieciséis asesinos entraron en acción al instante, atacando a Yuan con todo lo que tenían. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Yuan justo antes de que una inmensa presión cubriera repentinamente todo el patio. Esta presión obligó a todos los asesinos a arrodillarse y los reyes espirituales máximos apenas resistieron. ¿Qú qué es esto? Los asesinos comenzaron a entrar en pánico. Dominio celestial. Yuan respondió con calma. ¿Son ustedes realmente los asesinos más notorios del tercer cielo? No son mucho mejores que los bandidos de piedra. Procedió a burlarse de ellos. Púdrete. Assassin Kong y los otros reyes espirituales máximos lograron ponerse de pie a pesar de que el dominio celestial los presionó. Sin embargo, sus movimientos todavía estaban severamente restringidos. Fue en este momento que Yuan recuperó al Empireano Velord y procedió a matar a los asesinos uno por uno, comenzando por aquellos que no pudieron resistir el dominio celestial. Detener. Ah 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 ah. Voy a matarte. Los asesinos rugieron como fieras cuando sus compañeros fueron asesinados ante sus ojos y no pudieron hacer nada para detenerlo. En unos momentos, Yuan había reducido su número a solo uno. ¿Sois todos vosotros? ¿O vendrán más más adelante? Yuan le preguntó a Assassin Kong. Assassin Kong simplemente se arrodilló allí con una expresión aturdida en su rostro y su espíritu destrozado. H.M.P.H. Yuan nos molestó en esperar una respuesta y lo decapitó antes de quemar todos sus cuerpos, dejando atrás sus anillos y tesoros espaciales. Ustedes pueden salir ahora. Dijo Yuan en voz alta. Tian Bian Yu y Tian Shian Zhu salieron de su escondite al momento siguiente. ¿De verdad lograste matarlos a todos tú solo? Tian Shian Zhu estaba incrédulo, pero los cadáveres ante él eran evidencia sólida que no podía refutar. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Noviembre 3LB1N. Yuan asintió y preguntó. ¿Sabes cuántos asesinos tienen los destripadores silenciosos? Matea 17, 18 si consideramos el de hace unos días. Tian Shian Zhu reflexionó por un momento antes de responder. Honestamente, nadie sabe el número exacto, pero según los rumores, debería haber alrededor de 100 asesinos dentro de su grupo. Un centenar. Exclamó Yuan. Ese es un grupo muy pequeño si se los compara con otros grupos que tienen cientos, no miles, de asesinos. Dijo Tian Bian Yu. Supongo que tiene sentido. De todos modos, dado que todavía hay más de 80 asesinos por ahí, continuaremos con esto durante unos días más para ver su respuesta. Entonces dijo Yuan. Está bien. Unos días más tarde, este Ward-Hin fue convocado nuevamente por los Silent Reapers. Esta vez, lo llevaron a un lugar secreto donde estaban reunidos más de 50 de ellos. ¿De qué se trata esto? Si se trata de dinero, ya pagué los 10 millones de piedras espirituales adicionales. Dijo este Ward-Hin, con la espalda empapada de sudor. ¿A quién en el nombre del cielo nos pediste que matáramos? 18 de nuestros hermanos y hermanas están muertos por tu culpa. El líder de los Silent Reapers le rugió a este Ward-Hin. ¿Qué? Eso es imposible. Este Ward-Hin sintió que su cuerpo se entumecía por el show después de escuchar esta información. Imposible. Te reto a que me digas que es imposible otra vez después de ver esto. El líder procedió a colocar 18 tabletas de vida rota sobre la mesa frente a ellos. Esto es, este Ward-Hin tragó nerviosamente. Cada uno de estos representa a uno de nuestros compañeros, y todos murieron el mismo día con unos momentos de diferencia. Dime. ¿Quién es este Xiao Yang? Si no nos das una respuesta satisfactoria, mataremos a 18 personas. De la familia Lin. Este Ward-Hin se aterrorizó después de escuchar las amenazas del líder. Lo juro. Realmente no sé nada sobre él ni sobre sus antecedentes. Apareció de repente y comenzó a ayudar a la familia Tian. Afirmó que sus antepasados tenían una deuda con la familia Tian y que él estaba allí para pagar esa deuda. Yo creía que no era nadie, pero como no podemos tocar a la familia Tian después de lo que les pasó a los bandidos de piedra, decidimos contratarlos para matarlo y enviar un mensaje. Este Ward-Hin reveló todo a los asesinos. El líder se dio cuenta de que este Ward-Hin no estaba mintiendo, pero no quedó satisfecho con la respuesta. 300 millones de piedras espirituales. Nos compensarán por la muerte de nuestros compañeros y pagarán por nuestro esfuerzo. Esta es la primera vez que los Silent Reapers harán todo lo posible para una misión con todas las manos a la obra. De 300 millones de piedras espirituales. Eso es demasiado. No tenemos tanto dinero. Este Ward-Hin casi se desploma por el show después de escuchar este número astronómico. No me jodas. La familia Lin es una de las 7 familias legadas. Definitivamente puedes pagar. Puedes pagarnos el dinero o mataremos a personas de la familia Lin. Y consideraremos cada vida como vale 100.000 piedras espirituales, por lo que mataremos a 3.000 personas en total. Gritó el líder. De ninguna manera, este Ward-Hin parecía consternado y lamentaba enormemente haber contratado a los destripadores silenciosos. Entiendo, pagaré 300 millones de piedras espirituales, dijo este Ward-Hin. Sin embargo, interiormente esperaba que Yuan matara a estos asesinos para no tener que pagarles esta cantidad astronómica de dinero. Naturalmente, la familia Lin podría pagar 300 millones de piedras espirituales si quisiera, pero este acuerdo entre este Ward-Hin y los Silent Reapers no fue parte de la decisión de la familia Lin. Solo él y Lin Mingay estuvieron involucrados en este escándalo, y si su familia se entera de esto, podrían ser castigados, especialmente considerando la reciente conmoción. Por lo tanto, si tenía que pagar 300 millones de piedras espirituales, tenía que hacerlo sin la ayuda de la familia Lin. Después de regresar con la familia Lin, este Ward-Hin le contó a Lin Mingay la situación. Cuando el joven maestro de la familia Lin escuchó esta desagradable noticia, su rostro se puso tan pálido como sábanas limpias, casi como si le hubieran drenado la sangre. ¿Cómo pudo haber pasado esto? 300 millones de piedras espirituales. ¿De dónde carajo vamos a sacar esa cantidad de dinero sin pedir ayuda a mi familia? Exclamó Lin Mingay, con la cara y la espalda empapadas de sudor frío. Es si este Xiao Yang de alguna manera logra matar al resto de los destripadores silenciosos, no tendremos que pagarles, dijo este Ward-Hin con voz débil. Eres jodidamente estúpido. ¿Crees que puede manejar a los Silent Reapers él solo? Quiero decir, ya ha matado a 18 de ellos. Dijo este Ward-Hin, aferrándose a la esperanza. No sé qué truco usó para derrotar a tantos asesinos, pero no sucederá una segunda vez. Además, esta vez toda la organización estará allí. Está condenado a morir. Dijo Lin Mingay, principalmente porque no quería creer que habían ofendido a alguien lo suficientemente poderoso como para derrotar a los destripadores silenciosos. De todos modos, creo que el mejor curso de acción es esperar y ver qué pasa. Dijo el mayordomo Jin. Si no nos queda otra opción, tendremos que pedir ayuda a su familia. Creo que se enojarán más si 3.000 personas de su familia mueren por nuestra culpa. Lin Mingay suspiró. No tenemos otra opción ya que no podremos pagar 300 millones de piedras espirituales incluso si vendiera todos mis tesoros. Más tarde esa noche, 83 asesinos rodearon la casa de la familia Tian. ¡Ellos están aquí! Fen Yuxian advirtió a Tian Yan Yu y a los demás cuando notó su presencia. ¿Cuántos hay? Preguntó Tian Xianzu. 83 personas. Todos ellos son reyes espirituales, y 11 de ellos son reyes espirituales máximos. Dijo Xiaowa con calma. De 11 reyes espirituales pico. El viejo Zhou casi queda inconsciente por el show después de escuchar esta información. Quédate aquí y protégelos, Fenix. Xiaowa irá con el hermano Yuan por si acaso. ¿Eh? ¿Por qué tengo que quedarme aquí con ellos? ¿No puedes hacerlo? ¿O estás tratando de ganar puntos tú solo? Fen Yuxian la miró con mirada sospechosa. ¿Puedo protegerlos yo solo? Lan Jingying dijo de repente. Dado que su objetivo principal es Yuan, no nos prestarán atención. Gracias. Fen Yuxian le dijo antes de salir de la habitación con Xiaowa. Sin embargo, no fueron inmediatamente a Yuan. En cambio, ocultaron su presencia y observaron la situación desde lejos, ya que no interferirían con Yuan a menos que necesitará ayuda. Mientras tanto, Yuan ya estaba esperando en el patio a los asesinos y ha estado cultivando allí durante los últimos días. ¿Ese es el bastardo que mató a 18 de nuestros hermanos y hermanas? Parece tan joven. Uno de los asesinos se sorprendió al ver la apariencia de Yuan. No te dejes engañar por su apariencia. Es un rey espíritu máximo. Y su apariencia podría incluso ser falsa. El líder de los Silent Reapers les dijo usando su sentido divino. Los destripadores silenciosos no se acercaron inmediatamente a Yuan, y evaluaron la situación y los alrededores para asegurarse de que no fuera una trampa, ya que parecía serlo. Algún tiempo después, Yuan abrió los ojos y habló con voz tranquila. ¿Cuánto tiempo me van a hacer esperar? Si les preocupa que esto pueda ser una trampa, no se preocupen, no necesito esas tácticas. Para tratar con ustedes. Una suave brisa barrió el patio al momento siguiente, y 83 figuras aparecieron de la nada como fantasmas, todas ellas rodeando a Yuan, sus cuerpos exudaban una intensa intención asesina. No sé quién eres, pero felicidades. Entonces, eres el primero en llevar a nuestros Silent Reapers al límite. Un hombre corpulento de mediana edad habló con voz sombría. Yuan miró a este hombre y sonrió, «¿Entonces tú eres el líder, eh?» El líder frunció el ceño, «¿Cómo puedes saberlo?» No es difícil, especialmente considerando que la atmósfera que te rodea es muy superior a la del resto de la gente aquí. «Así es. Soy el líder de los destripadores silenciosos, Zan Shichai. Recuerda mi nombre cuando vayas al infierno. Y continuó. Algunas últimas palabras antes de que nos ocupemos de usted. La primera revelación de este capítulo ocurrió en N, 0, Bel, B, J, N. Yuan asintió, «Solo uno. ¿Es este realmente el último de ustedes? No quiero esperar por más de ustedes después de matar a todos aquí. Mátalo». Zan Shichai rugió de repente y los 83 asesinos allí lanzaron su ataque contra Yuan. «Auge». Todo el patio explotó y toda la calle tembló al momento siguiente. Sin embargo, Yuan salió y lesó, lo que sorprendió a los asesinos. Esto no es bueno. Yuan no quería que los asesinos volaran toda la residencia, por lo que atacó a los asesinos agresivamente. Usando su técnica de movimiento, viajó de un asesino a otro en un solo paso, y cada vez que blandía su espada, una vida de los Silent Reapers perecería. En cuestión de minutos, el patio se tiñó de rojo por la sangre de los asesinos con sus cadáveres y partes de cuerpos esparcidos por todas partes. Los destripadores silenciosos se aterrorizaron cada vez más de Yuan a medida que pasaba el tiempo, y rápidamente se dieron cuenta de que se habían metido con la persona equivocada, pero, por desgracia, ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. A los pocos minutos de que los destripadores silenciosos aparecieran en el patio, Yuan ya había matado a la mitad de ellos. Sus movimientos eran extremadamente fluidos y decisivos, y cada vez que blandía su brazo, uno o más asesinos morían. Este tipo es un monstruo. Líder, ¿qué debemos hacer? A este paso, nos destruirá por completo. Los asesinos pidieron ayuda a Zanchi Chai. No podrá seguir así para siempre. Debe estar usando una tremenda cantidad de energía espiritual. Será solo cuestión de tiempo antes de que se manifieste su debilidad. Sigue presionando. Ordenó Zanchi Chai mientras intentaba atacar a Yuan, pero ni siquiera pudo atrapar la sombra de Yuan, y mucho menos alcanzarlo. Al final, ninguno de los asesinos pudo dañar a Yuan. Oye, eres el único que queda ahora. Yuan habló mientras miraba a Zanchi Chai con una mirada tranquila. Zanchi Chai, que estaba arrodillado en el suelo o al que le faltaba un brazo y múltiples heridas en el cuerpo, apretó los dientes con frustración, su mirada hacia Yuan llena de intención asesina, pero no podía hacer nada al respecto. ¿Qué estás esperando? Date prisa y termina con esto. Mátame ya. Zanchi Chai ya había perdido todas las esperanzas de sobrevivir a esta terrible experiencia. Yuan reflexionó un momento antes de hablar. No, no te mataré. ¿Qu qué? ¿Por qué no? De repente resonó una voz que no era la voz de Zanchi Chai. Yuan se volvió para mirar a Tianyang Yu, que había salido de su escondite y se acercaba a ellos. ¿Por qué no lo matas? Es el líder de los Destripadores Silenciosos. Porque todavía tengo algo de utilidad para él, dijo. Y continuó. Te daré la oportunidad de vivir. Ve a informarte a las autoridades y cuéntale sobre tu misión y cómo la familia Lin te había contratado para matarme. Puedes irte a la mierda. Prefiero suicidarme antes que entregarme. Zanchi Chai se rió a carcajadas. ¿Es eso así? Luego, Yuan se volvió para mirar a Tianyang Yu y le preguntó. ¿Quieres visitar a la familia Lin conmigo? Puedes quedarte aquí si quieres. ¿Qú qué quieres decir con eso? ¿Vas a ir a la familia Lin ahora mismo? Los ojos de Tianyang Yu se abrieron con sorpresa. Así es. Si él no va a entregarse, lo haré yo mismo. Cuando Zanchi Chai escuchó las palabras de Yuan, inmediatamente intentó hacer explotar su Dantian. Técnica de sellado del cielo. Yuan se dio cuenta de esto y selló su cultivo antes de que pudiera hacer algo. ¿Qú qué me acabas de hacer? rugió Zanchi Chai. Sellé tu cultivo para que no puedas hacer nada estúpido. Al escuchar esto, Zanchi Chai intentó morderse la lengua a continuación. Sin embargo, cuando abrió la boca, descubrió que no podía cerrarla, casi como si hubiera algo acerrándose a su boca. Ríndete. No morirás a menos que yo te lo permita. Dijo Yuan. Se volvió para mirar al estupefacto Tianyang Yu y volvió a preguntar. ¿Y? ¿Vienes? Rápidamente salió de su aturdimiento y ya sintió con una expresión solemne en su rostro. Déjalo ir. Yuan agarró a Zanchi Chai por el cuello antes de salir volando de la resistencia con Tianyang Yu. Mientras tanto, Fen Yuqxian y Xiaowa entraron en su cuerpo y Lan Jingying se quedó atrás en caso de que hubiera más asesinos. Llévame con la familia Lin. Yuan le dijo a Tianyang Yu. Sígueme. Fue en este momento que apareció una notificación ante Yuan. Felicitaciones. Has sometido a los destripadores silenciosos. Debido a tus acciones justas, el tercer cielo se convertirá en un lugar más seguro para los inocentes. Tu reputación dentro de la facción ha aumentado significativamente. Rango de facción. Capitán. Algún tiempo después, Yuan y Tianyang Yu llegaron a la casa principal de la familia Lin. Descendieron frente a las puertas de entrada y dijeron a los guardias. Traigan a su patriarca aquí. Tengo algunas preguntas para él. ¿Quién diablos eres? Este no es un lugar para niños como tú. Los guardias inmediatamente fruncieron el ceño. Lálgate antes de que te obliguemos. Yuan levantó a Zanchi Chai en el aire y lo sostuvo ante los guardias, y habló con voz fría. Tu familia Lin contrató asesinos para matarme. Si no sacas a tu patriarca, tendré que obligarlo a salir. ¿Qué? Los guardias exclamaron tras escuchar sus afirmaciones. Escandaloso. ¿Por qué te asesinaría la familia Lin? Son acusaciones muy serias, muchacho. Si valoras tu vida, mantén la boca cerrada. Yuan suspiró antes de hablar. Te preguntaré de nuevo. ¿Vas a buscar a tu patriarca o no? Freewen Bell.cm. Vete a la mierda. El guardia rugió. ¿Es eso así? Una mirada fría apareció en el rostro de Yuan. Se volvió para mirar a Tianyang Yu y le entregó a Zanchi Chai. Quédate atrás y cuídalo por mí. ¿Qué vas a hacer? Tenía un mal presentimiento sobre esto. Poco. Dijo con una sonrisa. Después de colgar a Zanchi Chai en Tianyang Yu, Yuan se volvió para concentrarse en las puertas, y al momento siguiente, auge. Yuan derribó toda la puerta a patadas, sorprendiendo a los guardias allí. Te tu loco bastardo. Intruso. Agárralo. Cuando los peatones vieron la escena, dejaron lo que estaban haciendo para observar. ¿Quién es este loco bastardo? Se atreve a derribar las puertas de entrada de la familia Lin. Cielos. Incluso está derribando a los guardias. Más y más guardias aparecieron para enfrentarse a Yuan, pero todos fueron derrotados en cuestión de segundos. Finalmente, los verdaderos expertos aparecieron con su aura de rey espíritu llenando el lugar. ¡Alto! ¿Qué crees que estás haciendo? Identifícate. Cuatro reyes espirituales rodearon a Yuan. Mi nombre es Xiao Yan y estoy aquí para hablar con el patriarca de la familia Lin. Dijo Yuan, y señaló a Tian Yan Yu y Zan Xichai y continuó. Ese hombre medio muerto es el líder de los destripadores silenciosos, y me dijo que la familia Lin los había contratado para asesinarme. Estoy aquí para exigir una respuesta de la familia Lin. N0V3LTR-0B fue el anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3LB1N. Yuan habló en voz alta y clara para que todos, de un extremo a otro de la calle, pudieran escucharlo. ¿Qué? La familia Lin contrató a esos notorios asesinos, los Silent Reapers. Los peatones fuera de la familia Lin se sorprendieron cuando escucharon esta afirmación de Yuan. Esto debe deberse a lo que sucedió recientemente. Entonces ese rumor debe haber sido cierto. Que la familia Lin contrató a esos bandidos para acosar a la familia Tian. Deben haber contratado a los destripadores silenciosos para silenciarlos. ¡Qué crueles y crueles! Nunca supe que la familia Lin era así. ¡Qué revelación! Los expertos de la familia Lin fruncieron el ceño cuando escucharon las palabras del peatón. No es bueno. A este paso, la reputación de la familia Lin tocará fondo. Todos lloraron por dentro. Debe haber habido un malentendido. La familia Lin no contrató a los Silent Reapers. Uno de los expertos le dijo a Yuan. ¿Un malentendido? Hay docenas de cadáveres en la familia Tian debido a los destripadores silenciosos, y muchos de ellos afirmaron haber sido contratados por la familia Lin. Si no das una respuesta adecuada, tendré que dejar de ser cortés. Dijo Yuan con calma. ¿Dejar de ser cortés? ¿Golpeaste a nuestros guardias y escupiste tonterías frente a nuestro edificio, y aún así sigues siendo cortés? No puedo imaginar cómo se ven o ser cortés. Los expertos maldijeron. ¿Qué están esperando? Dense prisa y captúrenlo. Dijo de repente uno de los expertos. Los expertos rápidamente rodearon a Yuan cuando escucharon a esta persona, y justo cuando se preparaban para detener a Yuan, él giró sus palmas y les mostró a estos expertos los símbolos que aparecieron de repente en él. Capitán Señor Supremo Celestial. Los expertos alzaron las cejas con desconcierto cuando vieron estas palabras flotando sobre la palma de Yuan. Ninguno de ellos lo reconoció. Sin embargo, en algún lugar dentro del edificio de la familia Lin, un anciano que había estado observando la conmoción a través de su sentido divino de repente abrió los párpados y sus ojos se llenaron de sorpresa. Ese símbolo. Eso no es posible. ¿Qué está haciendo alguien como él aquí abajo en el tercer cielo? Este anciano exclamó y, sin dudarlo, salió corriendo de su habitación. Mientras tanto, ¿y qué diablos estás intentando intentar? Uno de los expertos le preguntó a Yuan después de ver el símbolo pero no reconocerlo. ¿No lo reconocen? Supongo que les di demasiado crédito. Yuan negó con la cabeza cuando nadie allí reconoció el símbolo de facción del Celestial Overlord. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N-0-B-L-B-J-N. Por eso no quería confiar en este símbolo. Aquí abajo nadie lo reconoce. Suspiró para sus adentros. Si crees que esas palabras inútiles te salvarán, piénsalo de nuevo. Los expertos hicieron sus movimientos. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, una voz fuerte resonó con fuerza, haciendo que todos estos expertos se estremecieran y detuvieran sus movimientos. Cuando los expertos se dieron vuelta y vieron al anciano acercándose a ellos, sus ojos se abrieron con sorpresa. Ese mayor Lin. Los expertos allí bajaron la cabeza y se inclinaron ante él. Parece que alguien realmente reconoce el símbolo. Juan sonrió para sus adentros después de ver la situación. De hecho, este anciano reconoció el símbolo del Señor Supremo Celestial. Aunque nunca antes había estado en los cielos superiores ni había visto su símbolo, al menos había oído hablar de él. Para mantener a sus descendientes actualizados sobre la situación en los cielos superiores, estas familias en los cielos superiores, como las siete familias legadas, enviarían la mayor información sobre los cielos superiores a sus familias filiales en los cielos inferiores. Y como una de las principales facciones de los nueve cielos, sólo tendría sentido que estas familias en los cielos superiores incluyeran a los señores celestiales. Aunque las posibilidades eran escasas o nulas, no era imposible que alguien de los señores celestiales apareciera en los cielos inferiores, y estas familias tenían miedo de que ocurriera esa pequeña posibilidad, de ahí la precaución. Todos ustedes. Arrodíllense y discúlpense con este joven maestro. El anciano les rugió a los expertos. ¿Qué? Los expertos y todos los espectadores quedaron estupefactos después de escuchar las palabras del anciano. No me escuchaste. Es eso o vuestras cabezas rodarán por el suelo. El anciano volvió a gritar. Los expertos temblaron de miedo y rápidamente se inclinaron ante Yuan al momento siguiente mientras se sentían completamente desconcertados y desconcertados por la situación. P. Nos disculpamos. El anciano luego se giró para mirar a los guardias y gritó. Ustedes también, bastardos. Inclínense y discúlpense con el joven maestro. Si los expertos se inclinaban ante Yuan, estos guardias naturalmente tenían que seguirlos y, a menos que estuvieran inconscientes, estos guardias se arrodillaban y le hacían una reverencia a Yuan. Pedimos disculpas. Los espectadores allí se preguntaron cuál era la verdadera identidad de Yuan para que estas personas de la familia Lin se inclinaran ante él. Joven maestro, por favor perdone a estos tontos por no reconocer su identidad. Nunca antes habían visto el verdadero monte Tai, así que no saben nada mejor. Le dijo el anciano con una mirada humilde en su rostro. Yuan lo miró con calma y le preguntó. ¿Quién eres? Este humilde se llama Lin Chunua. Yo fui el patriarca anterior de la familia Lin. En otras palabras, soy el padre del patriarca actual. Entiendo que algo desafortunado le ha sucedido a la familia Tian recientemente. ¿Por qué no vamos a hablar? ¿En algún lugar más apropiado? Seguro. Yuan asintió. Se volvió para mirar a Tian Yan Yu y le hizo una seña. Tian Yan Yu tragó nerviosamente antes de acercarse a él. El antepasado de la familia Lin está actuando con mucho respeto hacia él, ¿cuál es su verdadera identidad? ¿Sus antepasados realmente le debían a la familia Tian? ¿Por qué está ayudando a nuestra familia Tian? Muchas preguntas aparecieron en la cabeza de Tian Yan Yu mientras seguía a Yuan y al anciano a la casa de la familia Lin. Mientras tanto, los peatones se dispersaron para difundir la noticia, provocando ondas de choque por toda la ciudad. Un individuo desconocido había derribado la puerta de la familia Lin y no solo no fue torturado hasta la muerte, sino que incluso fue escoltado cortésmente a la casa de la familia Lin por su patriarca retirado. Después de ser escoltado a la mejor habitación de invitados de la familia Lin, Lin Chunua les indicó con un gesto que se sentaran en los lujosos sofás. Voy a preparar un poco de té para nosotros. Dijo Lin Chunua después de que se sentaron. Pero Yuan hizo un gesto con la mano y dijo. No hay necesidad. Vayamos directo al grano. Su familia Lin había contratado asesinos, los destripadores silenciosos, para asesinarme. La prueba está ahí. Señaló al hombre medio muerto en manos de Tian Yan Yu. Lin Chunua miró a Zanchi Chai con el ceño fruncido. ¿Por qué crees que mi familia Lin nos contrató? Si bien admito que a veces nos excedemos, nunca pediríamos ayuda a los asesinos, especialmente a los destripadores silenciosos. Ellos mismos lo dijeron, y es demasiada coincidencia que esto suceda después de lo que les hicimos a los Stone Bandits. Si lo que dices es cierto, investigaré esta situación, sacaré al perpetrador y te compensaré por el problema. Sin embargo, antes de hacer eso, debo notificar al actual patriarca de la familia Lin sobre la situación y ver qué dice. Tiene que decir. Lin Chunua recuperó una hoja de comunicación de Jade y murmuró en ella. Mientras esperamos que aparezca, tengo algunas preguntas, si no te importa. Adelante. ¿Eres un miembro de los estimados Celestial Overlords, un capitán además? ¿Estoy en lo cierto? En efecto. Joan asintió. ¿Señores Supremos Celestiales? ¿Qué es eso? ¿Una secta? Tianyang Yu se preguntó para sus adentros, ya que nunca antes había oído hablar de un lugar así en toda su vida. ¿Qué está haciendo alguien de tu prestigiosa estatura aquí en el Tercer Cielo? Si no te sientes cómodo contándomelo, lo entiendo completamente. Mi antepasado tenía una deuda con la familia Tian, pero ya no puede pagarla, por eso estoy aquí. Explicó Yuan. Es así, la familia Tian, ¿eh? El anciano se volvió para mirar a Tianyang Yu, que estaba bastante nervioso en ese momento. Para ser honesto contigo, normalmente paso la mayor parte de mi tiempo en reclusión tratando de abrirme paso hacia espíritu emperor, así que no sé mucho sobre la situación fuera de la familia Lin, e incluso la situación dentro de la familia no es muy está claro para mí, ya que han pasado más de 100 años desde la última vez que salí de la reclusión. —Explicó Lin Chunua. Y continuó. Si mi familia Lin ha hecho algo malo mientras estuve fuera, intervendré personalmente para solucionarlo. Lo juro. Eso es bueno a escuchar. Dijo Yuan con calma. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió de golpe cuando un hombre de mediana edad entró corriendo en la habitación. —Padre. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la emergencia? Que hayas salido sin avisar y tan de repente callarse la boca. Lin Chunua rugió de repente. —Hijo inútil, trae tu trasero aquí. El hombre de mediana edad se quedó sin palabras. ¿Cómo podía su padre tratarlo de esa manera ante los invitados? Su padre era alguien que valoraba el rostro más que nada, pero estaba haciendo algo que rebajaría el rostro de la familia Lin. Sin embargo, se dio cuenta de que su padre estaba enfurecido, por lo que no se atrevió a cuestionarlo. Después de cerrar la puerta, el patriarca de la familia Lin caminó hasta pararse junto a Lin Chunua. —Te haré una pregunta y me responderás con la verdad. Si te atreves a mentir delante de mí, haré que te reemplacen. Dijo Lin Chunua, haciendo que el patriarca Lin tragara saliva con nerviosismo. Como el cultivador más fuerte de la familia Lin y siendo el patriarca anterior, Lin Chunua todavía tenía una inmensa autoridad dentro de la familia Lin, por lo que muy bien podría hacer lo que amenazó con hacer. —¿Tú, la familia Lin contrató asesinos para asesinar a este joven maestro aquí? —Los destripadores silenciosos, nada menos. —¿Qué? —Eso es escandaloso. Nunca haríamos tal cosa. —Entonces, ¿cómo explicas eso? Lin Chunua señaló al medio muerto Zanchichai. El patriarca Lin se volvió para mirar a Zanchichai. Aunque al principio no reconoció a Zanchichai debido a su cara hinchada y su mal estado general, eventualmente lo reconocería. En OSS el líder de los destripadores silenciosos, Zanchichai. —¿Qué está haciendo aquí? Según el joven maestro, atacó a la familia Tian a petición de la familia Lin. Sin embargo, fue sometido y los destripadores silenciosos fueron exterminados por el joven maestro. Dijo Lin Chunua. —¿Joven maestro y? El patriarca Lin quedó completamente atónito cuando se dio cuenta de lo respetuoso que era su padre con este joven. Esta es la primera vez que Lin Chunua muestra tanto respeto por un joven como Yuan. Pido disculpas por la presentación tardía. Soy Lin Xingmi, el actual patriarca de la familia Lin. El patriarca Lin le dijo a Yuan, pero claramente no estaba tomando a Yuan tan en serio como su padre. —Xiao Yan. Esto es lo que soy. Juan mostró el símbolo del Señor Supremo Celestial por segunda vez. El patriarca Lin arqueó las cejas con desconcierto cuando vio la acción de Yuan. Que este repente detuvo sus palabras a mitad de su oración, y sus ojos se abrieron con sorpresa. —¡Que eso es, eres de los Señores Supremos Celestiales! —exclamó el patriarca Lin cuando recordó haber leído sobre ello. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N, Cero, Bel, B, J, N. —Soy. Él la sintió con calma. El patriarca Lin finalmente entendió por qué su padre salió de su reclusión tan repentinamente y por qué estaba siendo tan respetuoso con Yuan. Aunque la familia Lin es una de las siete familias legadas e increíblemente influyente dentro de su mundo, la influencia de su familia en realidad se vuelve más débil cuanto más alto ascienden en los nueve cielos, y por encima del quinto cielo, no son diferentes a una familia de clase media. Mientras tanto, los Señores Supremos Celestiales son una facción cumbre en el cielo supremo, que es la cima de los nueve cielos. La diferencia entre los Señores Supremos Celestiales y las siete familias legadas era similar al cielo y la tierra. Eran simplemente incomparables. —Por favor perdóneme por no reconocer su identidad antes, joven maestro. El patriarca Lin también comenzó a dirigirse a él como joven maestro. —De ninguna manera, murmuró Tianyang Yu para sus adentros. —Ni en un millón de años podría haber imaginado que tal situación ocurriría. —Tenga la seguridad, joven maestro. —Encontraré al culpable que contrató a los destripadores silenciosos para molestarlo sin importar cuánto tiempo tome. —Y si realmente resulta ser alguien de mi familia Lin, lo ejecutaré inmediatamente sin importar lo que pase. —Su identidad. —Dijo el patriarca Lin con una expresión seria en su rostro después de enterarse de la identidad de Yuan y el inmenso trasfondo detrás de él. —Juan asintió con una mirada de satisfacción en su rostro, ¿cuánto tiempo crees que tomará? —Dos, no, lo haré dentro de una semana. El patriarca Lin le aseguró con voz confiada. —Entonces regresaré a este lugar en una semana. —Espero que para entonces hayas resuelto todo. —Juan se levantó y se volvió para mirar a Tian Yan Yu y dijo. —Vamos. —¿Puedes dejar a ese hombre atrás para que la familia Lin lo interrogue? —Ese sí. Salió de su aturdimiento y entregó al líder de los destripadores silenciosos al patriarca Lin. —Intentará suicidarse, así que asegúrese de no permitir que eso suceda. —Juan les advirtió antes de dirigirse a la salida. Ni Lin Chunua ni el patriarca Lin se atrevieron a detenerlo. De hecho, querían que se fuera lo antes posible, ya que su presencia era simplemente demasiado pesada para ellos. Una vez que ya no se pudo sentir la presencia de Yuan, Lin Chunua se volvió para mirar a su hijo y habló con voz sombría. —No arruines esto. Los señores celestiales son una facción superior dentro del cielo supremo. Un solo error y podríamos ser aniquilados, y ni siquiera nuestra familia en el cielo superior sería capaz de hacer nada. Además, se sabe que los celestial overlords son una facción justa, así que si es cierto que alguien de nuestra familia contrató asesinos como los notorios Silent Reapers para matarlo, tienen todo el derecho a destruirnos. Soy muy consciente de nuestra situación. El patriarca Lin habló con el ceño fruncido. —Estás seguro de que lo sabes. Si hubieras vigilado a la familia adecuadamente, nada de esto habría sucedido. Entré en cultivo cerrado durante 100 años y tú arruinaste todo. —¿Cómo podré alguna vez entrar? —Cultivo cerrado con tranquilidad ahora, hijo inútil. —Lo siento mucho, padre, te he decepcionado. —No. —Decepcionaste a la familia Lin. Gritó Lin Chunua. —Voy a hacer mis propias investigaciones porque no puedo confiar en que usted se encargue de esto usted solo. Durante las siguientes horas, la familia Lin estaría increíblemente ocupada con gente corriendo como hormigas. Mientras tanto, la noticia de lo que sucedió fuera de la familia Lin se extendió por toda la ciudad como un reguero de pólvora, sorprendiendo a todos. —¿Qué? La familia Lin contrató a los destripadores silenciosos para asesinar a la familia Tian. —Entonces los rumores eran ciertos. Debieron haber intentado silenciar a la familia Tian. —Cielos. —¿Qué bajo ha caído la familia Lin? La situación con la familia Lin había empeorado tanto que las otras familias heredadas habían enviado gente a hablar con el patriarca Lin. Sin embargo, todos fueron rechazados sin dar ninguna explicación. —¿Qué diablos está haciendo la familia Lin? —Estamos en medio de algo importante y ellos están jugando con asesinos. Increíble. Esto seguramente afectará nuestra reputación también. Las otras familias heredadas no estaban contentas con la situación, sobre todo porque seguramente se verán arrastradas a tal escándalo. Además, estaban cazando a un criminal buscado, y esto solo haría las cosas más difíciles para todos. Sin embargo, no podían hacer nada al respecto excepto esperar a que la familia Lin lo arreglara. Mientras tanto, después de dejar a la familia Lin, Yuan y Tian Yan Yu regresaron a la familia Tian. Pero poco antes de que llegaran, otra persona llegaría a la familia Tian. —Señora. —¿Qué estás haciendo aquí? El viejo Zhou se sorprendió al verla. —Es verdad. —Que mi hija empezó algo con la familia Lin. Preguntó Tian Suyin de manera nerviosa. —¿Empezar algo? —Ya hemos superado ese punto. La voz de Tian Shian Zhu resonó de repente. —¿Tú? ¿Qué quieres decir con esas palabras? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Yan Yu ahora mismo? Tian Suyin miró a su marido con una expresión de enojo en su rostro. —¿Qué pasó, preguntas? La familia Lin había contratado a los destripadores silenciosos para silenciarnos. En cuanto a Yan Yu, ella actualmente está en la familia Lin con... Tian Shian Zhu de repente sintió que algo lo abofeteaba en la cara. —¿Qué diablos estás haciendo? Dejé a Yan Yu a tu cuidado porque confiaba en que la protegerías. ¿Y por qué diablos estás tan tranquilo con esto? Punto punto punto. Tian Shian Zhu no pronunció una sola palabra y aceptó la abofetada, ya que sentía que se la merecía por no poder evitar que Tian Yan Yu fuera a la guerra con la familia Lin. Y justo cuando se disponía a explicarle toda la situación a su esposa, otra voz resonó. —Madre. ¿Qué estás haciendo aquí? Era Tian Yan Yu y acababa de regresar con Yuan. —Y Yan Yu. —¿Estás bien? La familia Lin te hizo algo. Tian Suyin corrió hacia su hija. —¿Esa es su madre, eh? Yuan miró a la hermosa mujer parada frente a Tian Yan Yu. Tian Yan Yu no solo se parecía a su madre, sino que parecían casi hermanas y la madre era varios años mayor. —Estoy bien, madre. —¿Y tú? ¿Pasó algo en la secta? ¿Por qué regresaste de repente? —Regresé por tu culpa. —Te he advertido muchas veces que no te metas con la familia Lin y ¿qué haces cuando te dejo solo por un rato? —Te metes con la familia Lin. Ahora están enviando a los asesinos más notorios. En el tercer cielo, los destripadores silenciosos, a nuestra residencia. Necesitamos sacarte de aquí antes de que te maten. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Noviembre 3LB1N. Tian Yan Yu dio un paso atrás y rápidamente dijo. —C. Cálmate, madre. La situación no es tan grave como crees, de verdad. No es terrible. ¿En serio estás salvando eso? Actualmente estamos siendo perseguidos por los destripadores silenciosos. Ni siquiera mi secta puede protegernos de ellos. ¿Y qué pasa con la familia Lin? —Seguramente intentarán hacer algo. —También. Tian Suyin exclamó con una expresión acalorada en su rostro. —Tómate un momento para calmarte mientras te explico. Tian Yan Yu suspiró y continuó. —En primer lugar, los destripadores silenciosos ya no son una amenaza para nosotros. Ya se han ocupado de ellos y su líder incluso fue capturado. —¿Q. qué? —Los ojos de Tian Suyin se abrieron con sorpresa al escuchar esta información. —¿Se ha solucionado el problema de los famosos Silent Reapers? —¿Su líder fue capturado? —¿Por quién? —¿Quién podría ser lo suficientemente fuerte para hacer tal cosa? —Y antes de que Tian Suyin pudiera hacer estas preguntas, Tian Yan Yu señaló al apuesto joven que estaba detrás de ella y habló. —¿Conoce a Xiao Yan? —Él es quien nos ayudó a lidiar con los destripadores silenciosos. Tian Suyin se volvió para mirar a Yuan. Aunque había notado su presencia, ni siquiera se molestó en mirarlo porque tenía cosas más importantes de que preocuparse. Sin embargo, cuando vio el hermoso rostro de Yuan, se sorprendió bastante, sobre todo porque Yuan se parecía casi a su hija. Aunque ni Tian Yan Yu ni Tian Xianzu notaron las similitudes, Tian Suyin lo notó de un vistazo. —¿Q. quién eres tú? Tian Suyin le preguntó después de salir de su aturdimiento. —Mi nombre es Xiang Yan y vine aquí para pagar una deuda que mis antepasados tenían con los suyos. Dijo Yuan con una sonrisa amistosa en su rostro. Tian Suyin inmediatamente frunció el ceño, ya que ella no se tragó su excusa y él simplemente parecía demasiado sospechoso, especialmente su apariencia. —¿Es usted la razón por la que mi familia Tian se enredó con la familia Lin y los destripadores silenciosos? Tian Suyin tuvo la sensación de que esta era la situación y le pidió confirmación. La familia Tian y la familia Lin ya se habían enredado incluso antes de mi llegada. Simplemente estoy tratando de desenredarlos. En realidad, Tian Suyin habló con una expresión de duda en su rostro. —¿Cómo sé que la familia Lin no te envió aquí? Hemos estado manejando bien nuestra situación con la familia Lin antes de tu ayuda, pero mira cómo están las cosas. Resultó cuando apareciste. —¿Cómo resultaron las cosas? Yuan arqueó una ceja. Y continuó. —Si estás hablando de los destripadores silenciosos, ya me he ocupado de ellos, y el líder está siendo interrogado por la familia Lin. En cuanto a la familia Lin, han acordado encontrar a la persona responsable de contratando a los destripadores silenciosos. —¿Te atreves a decirme que tú, un simple rey espíritu, lograste lidiar con los destripadores silenciosos que se sabe que tienen múltiples reyes espíritu? Tus pedos son cada vez más fuertes, mocoso. El ceño fruncido en el rostro de Tian Suyin se hizo aún más profundo. —Está diciendo la verdad. Tian Tianzu habló de repente. Después de todo, lo vi hacerlo. —Así es. Xiao Yan es extremadamente poderoso y talentoso. —Puede manejar a múltiples Spirit Kings por sí mismo. Tian Tianyu saltó para defender a Yuan. —Punto punto punto. Tian Suyin se quedó en silencio por un buen momento después de escuchar las palabras de su esposo y su hija. —Si realmente eres tan poderoso como dicen, quiero verlo con mis propios ojos. —¿Quieres entrenar conmigo? Yuan arqueó una ceja. —Sí. —Después de todo, tengo que confirmar por mí mismo tu fuerza. —No sugiero hacer eso, madre, Xiao Yan. —Es realmente poderoso, dijo Tian Tianyu con una expresión de preocupación en su rostro. —Cállate. No me importa si él es el cultivador más fuerte de los nueve cielos. A menos que lo vea por mí mismo, no lo creeré. Si eso es lo que necesitas para calmarte. Yuan asintió con una mirada de confianza en su rostro. Poco después entraron al patio. —No quiero dañar mi propia casa, así que primero establezcamos una formación defensiva. —Dijo Tian Suyin. —¿Eres un maestro de matrices? —Preguntó Yuan. —No yo soy. —Dijo de repente Tian Xianzu. —Soy un maestro de matrices de nivel 4, continuó. —¿En serio? —En realidad, yo también soy un maestro de arrays de nivel 2. Yuan sonrió. —¿En serio? —¿También eres un array master? —¿Hay algo que no puedas hacer? —preguntó Tian Yan Yu con una expresión de desconcierto en su rostro. Algún tiempo después, Tian Xianzu cubrió el patio en una disposición defensiva. Sin embargo, como lo creó a toda prisa, el conjunto defensivo no era nada impresionante y en realidad era bastante frágil. Cuando Yuan vio esto, dijo. —¿Estás seguro de que esto es suficiente? —No durará ni un solo ataque. —Todo estará bien. —No es como si estuviéramos tratando de matarnos unos a otros. —Tian Suyin asintió. —Entonces, cuando estés listo. No usaré ninguna técnica espiritual para que esto sea justo. Dijo Yuan con una sonrisa tranquila. Las cejas de Tian Suyin se movieron levemente al escuchar sus palabras que sonaban como si la estuviera subestimando. Y sin previo aviso, se abalanzó sobre él con los puños listos para atacar. Al ver esto, Yuan comenzó a esquivar sus golpes, haciendo que pareciera como si estuvieran bailando por el patio. Finalmente, Tian Suyin recuperó su espada y comenzó a atacar a Yuan con aún más intensidad. Tian Suyin no quería usar ninguna técnica al principio ya que no quería dañar su casa, pero se sentía irritada por el hecho de que ni siquiera podía asestar un solo golpe a un joven como Yuan, así que comenzó a desatar. Técnicas de espada hacia él. —¿Estas técnicas de espada? Por alguna razón, Yuan podía sentir una sensación de familiaridad con las técnicas de espada de Tian Suyin a pesar de que era la primera vez que las veía, y cuanto más las miraba, más fuerte se volvía este sentimiento. Rápidamente llegó al punto en el que ya no se concentraba en la lucha sino en las técnicas de espada. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en MF3L, BIN. —¿Por qué siento esta sensación de familiaridad con sus técnicas de espada? ¿Está relacionado con una de mis vidas pasadas? No pudo evitar reflexionar sobre esta posibilidad. —¿Te estás burlando de mí? Tian Suyin de repente dejó de moverse y le gritó a Yuan, que había estado completamente concentrada en sus técnicas con la espada. —¿Eh? ¿De qué estás hablando? Salió de su aturdimiento y preguntó. —No has estado haciendo nada más que evitarme. —¿Estamos jugando a la mancha o estamos peleando? Ella le apuntó con su espada y en su rostro había un ceño fruncido. —Oh, lo siento. Algo me distrajo. Dijo Yuan con una sonrisa de disculpa en su rostro. Y preguntó. —Por cierto, antes de continuar, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Dónde aprendiste esa técnica de espada? Si me ganas, te lo diré. Tian Suyin se burló. —Muy bien. Yuan le dio a Tian Suyin un momento para prepararse. Una vez que parecía que estaba lista, Yuan desapareció repentinamente de la visión de Tian Suyin a pesar de que ella lo había estado mirando sin parpadear, casi como si hubiera desaparecido en el aire. De repente sintió una presencia aparecer detrás de ella, e instintivamente se giró mientras blandía su espada. Yuan tranquilamente movió su mano detrás de su codo, evitando que ella se diera más vuelta, y con la otra mano le dio un buen golpe en el costado del estómago. —Ah. Tian Suyin soltó un grito doloroso antes de caer de rodillas. Aunque parecía un puñetazo normal, el puñetazo en realidad sacudió la energía espiritual en el dancian de Tian Suyin como una onda de choque, obligando a su cuerpo a sentirse débil y perdiendo temporalmente toda su fuerza. —Creo que la disparidad entre tú y yo debería quedar bastante clara ahora. Yuan le dijo mientras bajaba el puño, dejándolos descansar a su lado. Tian Suyin apretó los dientes con frustración. Ella era una anciana de una secta relativamente fuerte, pero ni siquiera podía tocar un solo cabello en el cuerpo de Yuan, que era muchos años más joven que ella. Y para empeorar las cosas, empuñó un arma y utilizó técnicas mientras Yuan la confrontaba con sus propias manos. Aunque Tian Suyin no pudo captar completamente la fuerza de Yuan desde su combate ligero, una cosa estaba clara. Yuan era un individuo formidable. —¿Qué te dije, madre? —Xiao Yan es el verdadero negocio. Y lo que te mostró hace un momento no es ni siquiera una pequeña fracción de toda su fuerza. Tian Yan Yu negó con la cabeza hacia su madre. —Para ser justos, tu madre tampoco usó toda su fuerza. —Bueno, creo que solo quería entender mi fuerza aunque sea un poco. —Dijo Yuan, esperando que eso hiciera sentir mejor a Tian Suyin. Una vez que la energía espiritual dentro de su cuerpo se estabilizó, Tian Suyin se levantó y habló en voz baja. —Espada de voluntad indomable. —Ese es el nombre de la técnica de espada que utilicé, y es una técnica de Hadesward Manor. Aunque es relativamente técnica de espada débil, la aprendí porque me gustó su nombre. —Espada de la voluntad indomable, Yuan murmuró este nombre en voz baja. —En realidad soy un discípulo de esta secta y, por cierto, también conozco esta técnica de espada. —Dijo de repente Tian Yan Yu. —Es eso así y después de reflexionar por un momento, pregunto. —¿Te importa si visito Hadesward Manor? —¿Por qué querrías hacer eso? —preguntó Tian Yan Yu. —Quiero confirmar algo. —Dijo, dando una respuesta vaga. Tian Yan Yu se dio cuenta de esto y no preguntó más. —No. —Tian Suyin dijo de repente, y ella continuó. —Hasta que resuelvas tu negocio con la familia Lin y esta situación, no irás a ninguna parte. —No quiero que traigas problemas a nuestra secta. —Yuan asintió, no te preocupes, todo se arreglará en unos días. —De todos modos, voy a descansar un poco. —Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. —Les dijo Yuan antes de regresar a su habitación. —Una vez que Yuan se fue, Tian Suyin se volvió para mirar a Tian Yan Yu y dijo con cara solemne. —Vas a contarme todo desde el principio. —Y no te atrevas a perderte ni el más mínimo detalle. —Entiendo y, por lo tanto, la familia Tian fue a otra sala para su reunión. —Mientras tanto, en la familia Lin, todos sus miembros se habían reunido en un solo lugar bajo las instrucciones del patriarca Lin. —Me pregunto qué pasó. —Ni siquiera puedo recordar la última vez que mi padre nos reunió a todos de esa manera. —Una joven murmuró en voz alta a los demás a su alrededor. —Probablemente tenga algo que ver con lo que pasó hace muy poco tiempo. —Dijo otra persona. —¿Qué pasó? —Según lo que me dijo mi sirviente, un bastardo loco derribó la puerta principal de nuestra familia Lin e incluso golpeó a muchos de nuestros guardias. —¿Qué? —¿Qué loco se atrevería a hacer tal cosa? —Incluso si eso sucediera, ¿por qué el patriarca nos convocaría a todos? —Escuché que el ancestro Lin también salió de su reclusión recientemente. —El ancestro. —Significa esto que finalmente ha llegado al reino del emperador espíritu. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N-0-B-L-B-J-N. Silencio. De repente resonó una fuerte voz, que instantáneamente silenció la habitación. Entonces, resonó el sonido de pasos. Unos momentos más tarde, el patriarca Lin apareció ante ellos. El patriarca Lin recorrió con la mirada a las decenas de miles de personas frente a él y dijo con voz clara. —Quiero que los nombres de aquellos que no pudieron llegar hoy estén en mi escritorio esta noche. —Sí. Un anciano respondió inmediatamente en voz alta. Después de un momento de silencio, el patriarca Lin continuó. —Los he reunido a todos aquí hoy por dos razones. En primer lugar, los cielos superiores han decidido enviar gente aquí para buscar al pecador que había recibido la sentencia de muerte del cielo, y no son sólo unas pocas personas. Según la información que me dio la familia Lin en los cielos superiores. Miles de personas de todo tipo de orígenes aterradores que superan con creces a los de nuestra familia Lin serán enviados aquí en aproximadamente un mes. Todos los presentes expresaron una gran sorpresa después de escuchar esta información, ya que se trataba de un evento sin precedentes que podría sacudir a todos los nueve cielos. —Ahora bien, ni siquiera debería ser necesario decir esto, pero aún así logré por si acaso. No se debe jugar con estas personas que vienen de los cielos superiores. Muchos de ellos provienen de entornos que fácilmente podrían acabar con nuestra familia Lin. Y salir impune. Dijo el patriarca Lin con una expresión seria en su rostro. Si te encuentras con una de estas personas, les darás tu máximo respeto y los tratarás como si fueran tus propios antepasados. A la mayoría de ellos se les suprimirá el cultivo hasta alcanzar el pico de rey espíritu, y todos llevarán una insignia especial en su ropa que los distinguirá de los demás. El patriarca Lin procedió a mostrarles una insignia dorada que tenía la forma de la palabra cielo, que también podría leerse como tían. Aunque dije que estas personas bajarían en un mes, en realidad, por lo que sabemos, algunos de ellos ya podrían haber llegado hasta aquí. Sin que la familia Lin lo supiera, el patriarca Lin había recibido la noticia sobre la gente del cielo superior literalmente justo antes de aparecer en la reunión, por lo que estaba tan sorprendido como todos los presentes. Y en su mente, el joven de Celestial Overlord será parte de este equipo de expedición. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Noviembre 3LB1N. «¡Qué jodidamente desafortunado para nuestra familia Lin ofender a alguien del cielo superior justo antes de que se difundiera la noticia!» Suspiró para sus adentros. Ahora bien, pasemos a nuestro segundo tema y la razón principal por la que los reunía todos aquí hoy. El patriarca Lin habló un momento después. La familia Lin quedó desconcertada después de escuchar esto, y todos se preguntaron qué podría ser incluso más importante que los cielos superiores enviando personas a su pequeño mundo. Una expresión aterradora apareció de repente en el rostro del patriarca Lin, y sus ojos emanaban con intención asesina, como algunos de ustedes probablemente ya habrán escuchado, hay un rumor que afirma que nuestra familia Lin había contratado a los destripadores silenciosos para meterse con los Tian. «¡Familia! ¿Qué? ¿Pasó tal cosa? Dios mío y la gente allí se sorprendió al escuchar esto, como si tal rumor fuera cierto, esto bien podría ser una sentencia de muerte para quien haya causado este problema. Mientras tanto, dentro de la multitud estaban Lin Minga y Stuart Hinn, y ambos sudaban profusamente en ese momento. Los dos intercambiaron miradas preocupadas. Si el patriarca Lin descubre la verdad, ni siquiera los cielos sabrían las consecuencias. «¡Realmente espero que hayas borrado toda la evidencia que podría indicarnos como los culpables!» Lin Minga y miró a Stuart Hinn a los ojos. Stuart Hinn le devolvió la mirada con una mirada confiada en sus ojos. «¡No se preocupe, joven maestro, no hay forma de que sepan que fuimos responsables!» La voz del patriarca Lin volvió a resonar. «¡A decir verdad, ya conozco a los culpables de este incidente!» ¿Qué? Lin Minga y Stuart Hinn volvieron la cabeza para mirar al patriarca Lin con expresión de incredulidad en sus rostros. «¡Tráelo!» Gritó de repente el patriarca Lin. Unos momentos más tarde, dos expertos máximos en la Spirit King se acercaron al patriarca Lin mientras tiraban de una cadena que restringía a un individuo gravemente herido. Esta persona fue golpeada tan brutalmente que todo su cuerpo quedó cubierto de hematomas. Estaba claro como el día que este individuo había sido torturado en gran medida, pero nadie allí dijo una palabra al respecto. «¿Sabes quién es este hombre?» Les preguntó el patriarca Lin. La familia Lin rápidamente sacudió la cabeza. «¿Y si te dijera que su nombre es Zanchichai? ¿Lo reconoces ahora? Zanchichai. ¿No es ese el nombre del líder de los Destripadores Silenciosos? Lo he escuchado antes». Alguien allí exclamó. «De hecho, ¿esta persona es el líder de los Destripadores Silenciosos, o debería decir que lo era?» Confirmó el patriarca Lin, enviando otra ola de conmoción a toda la familia Lin. El patriarca Lin miró al lamentable Zanchichai y sonrió. «No importa lo fuerte que creas que eres, nunca podrás vencer a alguien de los cielos superiores, ya que somos como hormigas ante sus ojos». Las palabras del patriarca Lin implicaban varias cosas. «Uno, que Zanchichai fue golpeado por alguien de los cielos superiores. Dos, que los Silent Reapers ya no están en funcionamiento. Y por último, que la gente de los cielos superiores ya está en el tercer cielo. No todos notaron estas implicaciones, pero aquellos que sí lo hicieron quedaron muy conmocionados. Aunque me costó un poco de esfuerzo, pude extraer mucha información de Zanchichai, el exlíder de los Destripadores Silenciosos, incluidos los nombres de las personas que los contrataron. Sin embargo, les daré a los culpables la oportunidad de dar un paso adelante. «Y admitir sus errores. Si lo haces, reduciré el castigo». El patriarca Lin habló en voz alta y clara, pero acababa de decir dos mentiras. En primer lugar, no importa cuánto torturaron a Zanchichai, no pudieron extraerle ninguna información. En segundo lugar, no conocían a los culpables de todo este fiasco. En otras palabras, el patriarca Lin estaba mintiendo para engañar a los culpables para que se rebelaran. Esta era una táctica barata y astuta, pero efectiva y el patriarca Lin no tenía tiempo que perder. Después de todo, cuanto más rápido se ocupe de esta situación, más probable será que Yuan no borre a la familia Lin de la faz de este mundo. Lin Mingay y Stuart Hinn se miraron nuevamente y en sus rostros mostraban absoluta desesperación y desesperación. Stuart Hinn, maldito bastardo inútil. Lin Mingay lloró por dentro, maldiciendo en silencio a su sirviente más confiable, algo que nunca antes había hecho. ¿Qué demonios está pasando? Incluso si Xiao Yan tuviera ayuda de la familia Tian, no deberían tener la capacidad de derrotar a los destripadores silenciosos, y mucho menos capturar a su líder, Zanchichai. Stuart Hinn tenía una expresión histérica en su rostro por no poder comprender la situación, y se sentía tan débil que estuvo a punto de colapsar en el acto. Después de un momento de silencio, el patriarca Lin habló con voz retumbante. Treinta segundos. Los responsables de poner a nuestra familia Lin en esta situación tienen treinta segundos para subir aquí y admitir sus crímenes. Si lo hace, le perdonaremos usted de la pena de muerte. La pena de muerte. Lin Mingay lloró por dentro. Nunca hubiera esperado que las cosas se salieran de control tan rápido, ni podría haber anticipado un castigo tan severo. ¿Ese bastardo vino de los cielos superiores? No es de extrañar que se atreva a actuar con tanto descaro. Stuart Hinn apretó los dientes con miedo. Sin embargo, no estaba completamente desesperado, ya que había hecho algunos preparativos en caso de que sucediera este tipo de situación. Quedan diez segundos. La voz del patriarca Lin resona en la habitación, haciendo que las paredes temblaran levemente. Cinco, cuatro, tres. Lo hice. Fui yo. Fui yo quien contrató a los destripadores silenciosos. De repente resonó una voz clara y todos en la sala se giraron para mirar a la persona que acababa de hablar. Esta persona comenzó a caminar hacia el frente de la habitación. Una vez que estuvo ante el patriarca Lin, el hombre de mediana edad se arrodilló y besó el suelo con la frente. Este humilde sirviente es responsable del desastre. Por favor, castígueme como mejor le parezca, patriarca. El patriarca Lin entrecerró los ojos ante el hombre de mediana edad que tenía delante con cara pensativa. Un momento de silencio después, habló. No te reconozco. Identifícate. No era extraño que el patriarca Lin no reconociera el rostro de todos los sirvientes de la familia Lin debido a la gran cantidad de ellos. Este humilde sirviente se llama Ujie. He sido sirviente de la familia Lin durante quince años. ¿Por qué contrataste a los destripadores silenciosos? Porque parecía lo correcto, especialmente después de su intento de manchar el nombre y la reputación de la familia Lin asociándonos con los bandidos. Ujie explicó con voz tranquila. Sus acciones tontas han hecho mucho más daño que cualquier rumor. El patriarca Lin negó con la cabeza. El patriarca Lin en realidad podía decir por la forma en que actuó Ujie que él no era el verdadero culpable, pero no podía importarle menos y sólo quería que alguien cargara con la culpa y enfrentara la ira de Yuan, y la familia Lin no perdería. Cualquier cosa con perder un solo sirviente. Sígueme. El patriarca Lin se dio la vuelta y salió de la habitación, seguido por Ujie. Una vez que el patriarca Lin se fue y la atmósfera volvió a la normalidad, los demás finalmente pudieron tomar un respiro. N-0-B-L-B-J-N fue la primera plataforma en presentar este capítulo. Lin Mingai inmediatamente se acercó a este ward-jin y le preguntó en voz baja. ¿Qut qué diablos acaba de pasar? Lo explicaré más tarde. Vayamos primero a otro lado, joven maestro. Está bien. Salieron de la habitación y se dirigieron a un lugar más privado. ¿Quién era ese Ujie? ¿Por qué admitió algo que no cometió? Preguntó Lin Mingai con una expresión de perplejidad en su rostro. Una fría sonrisa apareció en el rostro de este ward-jin mientras hablaba. Un humilde sirviente, no es difícil obligarlos a hacer cosas. Lin Mingai miró a este ward-jin aturdido por un momento antes de estallar en carcajadas. Eres malvado, pero realmente aprecio lo que has hecho por nosotros, este ward-jin. No quiero ni imaginar lo que podría nos hubiera pasado si no hubieras hecho tal cosa. Haré cualquier cosa para mantenerte a salvo, joven maestro. Este ward-jin continuó sonriendo. Y durante los siguientes días, el patriarca Lin mantendría a Wu-ji encerrado en su prisión privada hasta el día en que Yuan regresara a su casa. Unos días más tarde. Muy bien, ya es hora de que controle a la familia Lin. No tienes que venir conmigo si no quieres. Yuan le dijo a Tian Yan Yu mientras caminaba hacia la puerta principal. Iré contigo. Tian Yan Yu insistió con una expresión severa en su rostro. Yo también iré contigo, y esto no es tema de debate, dijo de repente Tian Suyin. Si mi hija y mi esposa se van, no puedo quedarme ahora, ¿verdad? Tian Tian Su suspiró. Yuan sonrió. ¿Cuántos más, mejor? Por lo tanto, Yuan y toda la familia Tian comenzaron a dirigirse hacia la familia Lin, atrayendo mucha atención de los peatones que pasaban a medida que se acercaban a su destino. Las noticias de que la familia Tian se enfrentó a la familia Lin rápidamente comenzaron a extenderse por toda la ciudad como un reguero de pólvora. Cuando las otras familias Legaki escucharon la noticia, comenzaron a prestar más atención a la situación. Aunque la familia Tian era demasiado pequeña para atraer su interés, querían ver cómo la familia Lin iba a manejar la situación, ya que los rumores recientes realmente han arruinado su reputación dentro de la ciudad. Cuando Yuan y la familia Tian llegaron a la puerta principal de la familia Lin, la familia Lin ya los estaba esperando afuera. Bienvenido de nuevo a nuestra humilde propiedad, joven maestro. Lin Chunua lo saludó con una brillante sonrisa. Vayamos al grano. ¿Ha encontrado a la persona responsable? Preguntó Yuan. Tian Suyin y Tian Tianzu estaban al borde de un ataque de nervios cuando vieron cómo se comportaba Yuan ante la familia Lin. Lin Chunua se volvió para mirar al patriarca Lin, quien asintió y dijo. «Hemos encontrado al hombre responsable de contratar a los destripadores silenciosos. Antes de castigarlo, nos gustaría darle la oportunidad de hacerlo. ¿Vamos a un lugar más privado, de acuerdo?» Le preguntó Lin Chunua. «Seguro». Yuan asintió. Procedieron a ingresar a la propiedad de la familia Lin. El patriarca Lin llevó a Yuan y a la familia Tian a su habitación de invitados más grande y les dijo. «Ya solicité que transporten al perpetrador aquí. Por favor, denos unos minutos». «Entiendo». Yuan asintió. Tian Tian Suyin y Tian Suyin casi no podían creer lo que estaban presenciando en ese momento. «¿Estoy soñando o algo así? No hay forma de que la familia Lin actúe con tanto respeto hacia nosotros, no, hacia él». Tian Suyin miró a Yuan con una mirada pensativa. Sabía que era alguien especial, pero pensar que era así de especial, Tian Tian Su trago saliva nerviosamente mientras se sentaba en la habitación de invitados de la familia Lin. Tanto Tian Tian Su como Tian Suyin contuvieron la respiración mientras esperaban que la familia Lin trajera al culpable. Unos minutos más tarde, un hombre de mediana edad con una expresión algo inexpresiva fue escoltado al interior de la habitación mientras le encadenaban las manos y las piernas y parecía haber sido golpeado bastante brutalmente. «Este sirviente es Wu Jie, y se atribuyó la responsabilidad de contratar a los destripadores silenciosos. Su razón son los recientes rumores que se han estado difundiendo sobre nuestra familia Lin. En otras palabras, quería venganza». Dijo el patriarca Lin. Yuan entrecerró los ojos hacia Wu Jie, haciéndolo temblar. «Xiao Yang, no creo que él sea el culpable», susurró Tian Tian Yu en sus oídos. Incluso ella se dio cuenta a simple vista de que este sirviente no era responsable de ello. «Toma asiento». Yuan le hizo un gesto a Wu Jie para que se sentara frente a ellos. Wu Jie no se atrevió a ponerse cómodo, pero Lin Chunua insistió. «Si el joven maestro te dice que tomes asiento, tú tomarás asiento». Wu Jie rápidamente asintió con la cabeza y caminó hacia la silla con pequeños pasos. Una vez sentado, Yuan recuperó el guial de la verdad y lo colocó sobre la mesa. «Ahora te haré varias preguntas y tú las responderás con la verdad». Le dijo Yuan. Wu Jie asintió. «¿Te llamas Wu Jie?» Preguntó Yuan un momento después. «Sí, la primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N, 0, Bel, B, J, N. El guial de la verdad permaneció quieto. ¿El patriarca Lin o el ancestro Lin te obligaron a estar aquí y desempeñar el papel de culpable?» «N no. No lo hicieron». Dijo Wu Jie con voz nerviosa. Al no ver ninguna reacción del guial de la verdad, Yuan continuó. «¿Es usted realmente la persona responsable de contratar a los destripadores silenciosos?» «Sí, soy responsable». Wu Jie habló con una expresión algo derrotada en su rostro. El guial de la verdad inmediatamente palpitó con luz. Yuan sonrió y dijo. «¿Me estás mintiendo?» Los ojos de Wu Jie se abrieron con sorpresa y rugió. «N no. No estoy mintiendo. Juro que soy el responsable. Fui yo quien contrató a los destripadores silenciosos para atacar a la familia Tian. La luz proveniente del guial de la verdad solo se hizo más brillante a medida que Wu Jie mintió más. ¿Cuál es el significado de...» Lin Chunua intentó interrogar a Wu Jie, pero Yuan lo detuvo con un simple gesto. «Por favor, permítame hacerle las preguntas». «Está bien», Lin Chunua dio un paso atrás y comenzó a mirar al patriarca Lin con una mirada amenazadora, lo que le hizo tragar nerviosamente. «¿Por qué mientes? ¿Por qué te responsabilizas por algo que no hiciste? ¿A quién intentas encubrir?» Yuan le preguntó a Wu Jie, quien ahora solo podía negar con la cabeza en silencio porque sabía que sus mentiras quedarían expuestas si pronunciaba incluso una sola palabra. «¿O eres tan increíblemente real a la persona que intentas proteger que estarías dispuesto a sacrificar tu vida por ella, o te obligan a hacerlo?» «¿Cuál es la situación?» Preguntó Yuan. «Por favor, soy realmente responsable, tienes que creerme», Wu Jie habló en voz baja, sonando como si estuviera a punto de llorar. Yuan se volvió para mirar a Lin Chunua y habló con voz fría. «¿Cuál es el significado de esto? ¿Crees que soy tan tonto como para creer es di farsa, o esperabas que simplemente lo aceptara tal como es?» «Di». Lin Chunua rugió. Se acercó a Wu Jie y continuó. «Juraré por mi apellido y mi alma que te protegeré de quienquiera que estés tratando de proteger. Dinos, ¿por qué estás mintiendo? También garantizaré su seguridad». El patriarca Lin añadió de repente. Al escuchar estas palabras, Wu Jie inmediatamente rompió a llorar y lloró a mares. «Me quitaron a mi familia. Mi esposa y mi hija fueron tomadas como rehenes. Me dijeron que si no asumo la culpa venderían a mi esposa y a mi hija a los peores burdeles de la ciudad». Wu Jie gritó en voz alta. Lin Chunua apretó los dientes con ira al escuchar esta información. «¡Qué bastardo de la familia! Lin se atreve a hacer algo también. Dime». Rugió, haciendo que toda la habitación temblara. «¡Ese mayordomo Jin!». Wu Jie soltó este nombre en voz alta, sintiendo como si le hubieran quitado una montaña del pecho. «¿Qué?». Exclamó el patriarca Lin. «¿Quién es este Esteward Jin?». «No reconozco este nombre». Lin Chunua inmediatamente pidió más información. «Esteward Jin es uno de nuestros sirvientes más leales. Actualmente está sirviendo a Lin Mingai, mi hijo», murmuró el patriarca Lin en voz baja. «No había forma de que pudiera ocultar esta información ya que todos lo sabían. Si intentaba ocultárselo a Lin Chunua, inmediatamente quedaría expuesto como una mentira y experimentaría la ira de su padre. «No me digas tu hijo», el cuerpo de Lin Chunua tembló de ira. «¡Espera!». «Sólo dijo el nombre de Esteward Jin. Si bien es cierto que trabaja directamente para mi hijo, no hay evidencia que sugiera que mi hijo sea parte de este farsa. Por lo que sabemos, Wu Jie podría estar mintiendo sobre todo este asunto». Exclamó el patriarca Lin. «Entonces, ¿por qué no hablamos con Esteward Jin y vemos por nosotros mismos qué tiene que decir sobre esta situación?» Dijo de repente Yuan. Y continuó. «Además, no miente». Yuan de repente señaló las cadenas que restringían a Wu Jie. Liberó parte de su Sword Ki al momento siguiente, cortando las cadenas. «Lo mejor para la familia Lin sería compensar a este hombre por sus problemas». Lin Chunua sintió, «Yo personalmente lo compensaré una vez que todo esto termine. Tienes mi palabra». «Entonces llamemos a Esteward Jin, ¿de acuerdo?» Yuan sonrió. El patriarca Lin inmediatamente convocó a Esteward Jin a su habitación. Algún tiempo después, un hombre con un rostro naturalmente astuto entró en la habitación, con todo el cuerpo ya empapado de sudor. «Saludos, patriarca Lin». La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N-0-B-L-B-J-N. «Ahorra tu aliento. Lo necesitarás». El patriarca Lin interrumpió con una expresión fría en su rostro. Esteward Jin tragó nerviosamente antes de girarse para mirar dentro de la habitación, y fue entonces cuando notó a un hombre de aspecto exhausto sentado en el medio de la habitación. Esteward Jin inmediatamente reconoció que este hombre era a quien obligó a asumir la culpa del incidente, y su cuerpo comenzó a exprimir cada gramo de sudor que contenía una vez que se dio cuenta de la situación. «¿Qué pasa, mayordomo Jin? ¿Reconoces a este sirviente? Lin Chun no afligió ser ignorante y preguntó. «Ese sí, es uno de los muchos sirvientes de la familia Lin», respondió Esteward Jin con voz temblorosa. «¿Eso es todo? ¿Qué más puedes decirme sobre él?» El patriarca Lin continuó preguntando. Y, sin embargo, Esteward Jin no pudo pronunciar otra palabra con su boca. «Detengamos esta charla inútil y vayamos directo al grano. ¿Wu-Hie, es este hombre, Esteward Jin, el individuo que te obligó a asumir la culpa?» Dijo de repente Lin Chun noa. Wu-Hie miró a Esteward Jin, aparentemente vacilante en responder. «No lo olvides, tanto tú como tu familia tenéis todo nuestro apoyo». Le recordó el patriarca Lin. Wu-Hie asintió y, después de respirar profundamente, habló. «Sí, él es el hombre que amenazó a mi familia. Eso es un montón de mierda». Esteward Jin subconscientemente rugió en voz alta. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer, rápidamente siguió. «Patriarca. Ancestro. Ese hombre está diciendo tonterías. Nunca lo amenacé. Me están incriminando». Y antes de que pudieran responder, Esteward Jin señaló a Wu-Hie y continuó. «Afirmas que había amenazado a tu familia, pero ¿qué pruebas tienes para respaldar esa afirmación? ¿Cómo te atreves a intentar incriminarme? Un simple sirviente». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Una voz tranquila rompió el silencio un momento después. «Sólo necesitamos una prueba». «¿Qué?» Esteward Jin desvió su mirada hacia el apuesto joven sentado al otro lado de Wu-Hie. Yuan señaló el guial de la verdad que descansaba sobre la mesa y continuó. «Él no está mintiendo, y eso es todo lo que necesito para saber que eres culpable. Ahora dime, ¿eres tú el único responsable de este lío o hay otros?» «Punto punto punto». Esteward Jin no se atrevió a hablar, ya que no quería arrastrar a su maestro al infierno con él. Sin embargo, Lin Chunua no estaba dispuesto a aceptar nada de esto y agarró a esteward Jin por el cuello antes de levantarlo en el aire. «Habla. ¿Quién más es responsable?» «N nadie. Yo soy el único responsable». Él murmuró. El guial de la verdad inmediatamente comenzó a latir con luz. Cuando Lin Chunua vio esto, su expresión se volvió fría y de repente arrojó a esteward Jin al otro lado de la habitación. La habitación se sacudió levemente cuando el cuerpo de esteward Jin se estrelló contra la pared, dejando una gran grieta en ella. El patriarca Lin se acercó a esteward Jin y habló en voz baja. «Si nos dice la verdad, podría ahorrarle la pena de muerte». Sintiendo como si hubiera aparecido una luz tenue en su situación aparentemente oscura, esteward Jin tuvo la esperanza de poder sobrevivir a esta terrible experiencia. «Por otro lado, si no lo haces, personalmente te torturaré durante cien años». Dijo de repente Lin Chunua. El cuerpo de esteward Jin tembló de miedo al escuchar palabras tan horribles, e inconscientemente murmuró en voz alta. «¡M. Mingai!» El joven maestro Lin Mingai también es responsable. La temperatura en la habitación de repente bajó significativamente y el patriarca Lin murmuró en voz baja. «Mingai! ¿Él también es responsable de esto?» El patriarca Lin no quería creer que su hijo estuviera involucrado con los destripadores silenciosos, pero en algún lugar muy dentro de él creía lo contrario. «Lin Mingai, aunque no reconozco este nombre, ya que tiene el apellido de la familia Lin, ¿es un descendiente directo?» Lin Chunua le preguntó a su hijo, quien asintió de manera rígida. «Sí, él es mi hijo, punto punto punto». Después de un momento de silencio, Lin Chunua habló. «No me importa si es tu hijo o tu esposa. Si es responsable, asumirá la responsabilidad. Tráelo aquí». El patriarca Lin no tuvo más remedio que convocar a Lin Mingai a la habitación. Varios minutos después, Lin Mingai entró en la habitación. «Saludos», un sonido claro resona en la habitación casi inmediatamente después de que Lin Mingai abriera la boca. Lin Mingai miró a su padre con una expresión de incredulidad en su rostro después de darse cuenta de que acababan de abofetearlo. «Padre y...» murmuró Lin Mingai. «Absolutamente inútil. Eres una vergüenza para toda la familia». El patriarca Lin pronunció con voz fría y desdeñosa. Fue en este momento que Lin Mingai notó las otras figuras en la habitación, y cuando vio la expresión en el rostro de este Wardjin, instantáneamente se dio cuenta de su situación. «Espera. Puedo explicarte. Entonces ni siquiera vas a negarlo». Dijo Lin Chunua. «Yo, Lin Mingai se quedó sin palabras. Si este Wardjin lo hubiera abandonado, no había manera de que pudiera salir de esto. Lo único que podía hacer es esperar que no lo mataran debido a la sangre de la familia Lin que actualmente corre por sus venas. Todo esto fue idea de este Wardjin. Simplemente lo seguí. No importa si se te ocurrió la idea tú mismo o simplemente la aceptas, eres igual de culpable». Lin Chunua se burló. Se volvió para mirar al patriarca Li y continuó. «Le ha asegurado al joven maestro que castigará al culpable con la muerte independientemente de su identidad, y su hijo no es una excepción. Pero como es su hijo, le permitiré la cortesía. Acabar con su vida. En cuanto a ti, Lin Chunua de repente miró a este Wardjin. Vaya. Antes de que este Wardjin pudiera siquiera abrir la boca, Lin Chunua arrojó su espada que apuntaba directamente al corazón de este Wardjin, inmovilizándolo contra la pared y matándolo instantáneamente. Lin Mingai cayó sobre sus nalgas cuando vio esto, e incluso se orinó en sus propios pantalones. «Ve por favor ten piedad, padre». Lin Mingai se arrastró hasta los pies del patriarca Lin y comenzó a suplicar por su vida. «Estás suplicando clemencia a la persona equivocada». El patriarca Lin pateó sus pies, enviando a Lin Mingai a volar. Lin Mingai inmediatamente se levantó y corrió al lado de Tian Yan Yu antes de arrodillarse ante ella con el rostro lleno de lágrimas y mocos. «Por favor. Ten piedad, Lady Tian. Me equivoqué. Te prometo que nunca más te molestaré si me perdonas la vida». Tian Yan Yu permaneció sentada en el sofá con una expresión tranquila en su rostro mientras observaba en silencio a Lin Mingai suplicar por su vida con las rodillas besando el suelo. Esta era una escena que había visto varias veces en sus sueños, pero nunca imaginó que podría convertirse en realidad. Sin embargo, por mucho que quisiera matarlo, no estaba segura de si era una buena decisión, especialmente porque la familia Lin podía guardar rencor a su familia por matar a Lin Mingai. Se volvió para mirar a su familia en busca de consejo. Desafortunadamente, sus padres todavía estaban congelados por el miedo debido a su situación. Tian Yan Yu procedió a dirigir su atención a Yuan, quien sonrió tranquilamente antes de hablar. «Sólo expresa el deseo de tu corazón. No importa tu decisión, te protegeré a ti y a tu familia». Cuando vio la calma en el rostro de Yuan, Tian Yan Yu también llamó. «Bueno». Ella asintió antes de volverse para mirar a Lin Mingai, cuyo rostro estaba lleno de lágrimas y mocos. «Has sido una espina en mi vida durante muchos años y no puedo contar la cantidad de veces que quise matarte con mis propias manos. Sin embargo, me faltaba el poder y el coraje. Después de respirar profundamente, continuó. Pero ahora las cosas son diferentes». Una luz fría parpadeó en su mirada y se puso de pie antes de mirar a Lin Mingai. «Quería matarte cuando intentaste intimidarme para que me sometiera. Quería matarte cuando te metiste con mi familia. Hace muchos años que quiero perforarte el cuello con mi espada, y ahora que tengo la oportunidad, no tendría sentido para mí negarme». Tian Yan Yu recuperó su espada de su anillo espacial. «Hola». Lin Mingai volvió a caer sobre sus nalgas y comenzó a patear el suelo con los pies, alejándose de Tian Yan Yu. «Pepadre. De verdad vas a dejar que ella me mate. Soy descendiente de la familia Lin. Soy tu hijo. Debes salvarme». Lin Mingai se volvió para mirar al patriarca Lin en busca de ayuda, pero su rostro se congeló cuando vio que el patriarca Lin ni siquiera lo estaba mirando. De hecho, el patriarca Lin parecía ignorarlo a propósito. Al ver esto, Lin Mingai supo que su destino estaba sellado y que estaba condenado. «Por favor, Lady Tian, perdóneme a mi insignificante». «Vaya». Tian Yan Yu de repente dio un gran paso hacia Lin Mingai mientras le lanzaba su espada. Su fría espada penetró su cuello y salió por el otro extremo. Después de ensartar el cuello de Lin Mingai con su espada, Tian Yan Yu movió su brazo, decapitando a Lin Mingai por completo con un movimiento rápido y decisivo. El cuerpo decapitado de Lin Mingai se desplomó en el suelo un momento después, y como no quería que su sangre ensuciara la habitación, Lin Chun no aselló la herida fatal. Tian Suyin salió de su aturdimiento después de escuchar el sonido de la cabeza de Lin Mingai caer al suelo. «Yan Yu, tú, ella estaba incrédula y temía las represalias de la familia Lin». La habitación quedó en silencio una vez más. Algún tiempo después, Yuan se puso de pie y le dijo a la familia Lin, «gracias por cumplir su promesa. Consideraré que toda esta situación está resuelta ahora y no culparé más a la familia Lin». Lin Chun no le hizo una reverencia. «Sólo hicimos lo que era natural. Entonces nos iremos ahora». Yuan procedió a caminar hacia la puerta sólo para detenerse en la puerta. Se dio la vuelta y continuó hablando. «Sólo un recordatorio, la familia Tian está bajo mi protección. Cualquier daño hacia ellos lo consideraré un ataque personal contra mí. Por favor, esté tranquilo, joven maestro. La familia Lin no tocará a la familia Tian. De hecho, incluso los compensaremos por cualquier daño que les hayamos causado». Dijo Lin Chunua. «Está bien. Apreciamos la oferta, pero lo hecho ya está hecho. No nos detengamos en el pasado y sigamos avanzando». Dijo Tian Tianzu con una sonrisa rígida en su rostro. Por muy tentadora que fuera la oferta de Lin Chunua, Tian Tianzu quería terminar todas las relaciones con la familia Lin lo antes posible. Y mientras nadie se meta deliberadamente en su negocio, eventualmente recuperarán todas sus pérdidas. Yuan y la familia Tian abandonaron la familia Lin poco después y regresaron a su propio territorio. Lin Chunua se volvió para mirar a Ujie y dijo. «También olvidarás todo lo que ocurrió aquí hoy. Prometo que la familia Lin no te tocará a ti ni a tu familia mientras mantengas la boca cerrada». «Sí. Por favor discúlpeme». Ujie les hizo una reverencia antes de salir corriendo de la habitación. «Dígale a la familia y a otras personas que su hijo murió en un accidente». Lin Chunua le dijo al patriarca Lin una vez que estuvieron solos. «Lo sé», suspiró el patriarca Lin. «Que hoy sea una lección. Esto es lo que sucede cuando uno ofende a alguien de los cielos superiores. Tenemos suerte de salirnos con la nuestra con solo dos cadáveres. Si hubiera querido, podría haber erradicado a toda nuestra familia. Lo sé», repitió el patriarca Lin con voz sin espíritu. «Te daré algo de tiempo para descansar. Hablaremos de nuevo en unos días». Lin Chunua desapareció de la habitación poco después. Más tarde esa noche, mientras Lin Chunua estaba en su habitación cultivando y tratando de olvidar todo el incidente, de repente sintió que una presencia apareció en su habitación como un fantasma, lo que lo obligó a detener su cultivo. La carga principal de este capítulo ocurrió en N0V3L. «¡B1N! ¿Quién está ahí?», gritó mientras abría los ojos de golpe. Sin embargo, no había nadie más en la habitación. «¿Estoy siendo paranoico?», se preguntó interiormente. Lin Chunua cerró los ojos y reanudó su cultivo poco después, completamente inconsciente de la figura. Un anciano parado detrás de él como un fantasma. «Por fin, finalmente te encontré, maestro», una profunda sonrisa apareció en el rostro del anciano mientras consumía en secreto los recuerdos de Lin Chunua, tomándolos para sí mismo. Después de abandonar la residencia de la familia Lin, Juan y la familia Tian regresaron directamente a su propia residencia. Ninguno de ellos habló una palabra durante todo el viaje de regreso, y cuando finalmente regresaron a su residencia, la familia Tian finalmente pudo tomar un respiro. «Tian Yan Yu cayó de rodillas en el momento en que entraron a la residencia y se quedó mirando sus manos que habían estado temblando sin parar desde que mató a Lin Mingai. Todavía no puedo creerlo, ¿realmente maté a Lin Mingai con mis propias manos? ¿Estoy realmente soñando? Si esto es un sueño, no deseo despertar de él», suspiró para sus adentros. Al ver a Tian Yan Yu de rodillas, Juan se acercó a ella y le ofreció una mano. «¿Estás bien?», preguntó. Tian Yan Yu levantó la cabeza para mirarlo sin mover el resto de su cuerpo, y murmuró en voz baja. «¿Quién eres realmente?». Juan se rió entre dientes. «¿Me has hecho la misma pregunta tantas veces que ahora perdí la cuenta? Entonces permíteme preguntarte. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué nos estás ayudando?». «Lo juro, si me cuentas la misma mierda», dijo Tian Suyin. «¿Realmente importa?». Tian Tian Su interrumpió de repente. «Honestamente, no me importa su identidad. Lo único que sé es que él nos ayudó a lidiar con la familia Lin y finalmente le dio algo de paz a nuestra familia Tian. ¿Paz?». Tian Suyin se burló. «¿De verdad crees que la familia Lin simplemente se sentará y actuará como si nada hubiera pasado hoy?». «Matamos a uno de sus descendientes directos. E incluso lo hicieron dentro de su propia casa. Puede que no suceda mañana o incluso dentro de una década, pero definitivamente saldarán esta deuda algún día. Nos ocuparemos de ello cuando llegue ese día. Por ahora, relajémonos y aprovechemos al máximo esta paz». Dijo Tian Tian Su con una sonrisa agridulce en su rostro. «Yo, tengo que estar de acuerdo compadre, madre». Dijo de repente Tian Yan Yu. Lin Mingai no se habría detenido hasta que me arrastrara a sus pies, por lo que nuestra familia tendría que lidiar con la familia Lin independientemente de lo que pasó hoy. «En cuanto a la verdadera identidad de Xiao Yan, a pesar de mi pregunta de ahora, realmente no lo sé. No me importa más eso. Si bien es cierto que tengo curiosidad, no lo perseguiré si él no quiere revelarlo. Mientras él no sea una amenaza para nosotros, no podría importarme menos su identidad». Tian Yan Yu se levantó y miró a Yuan con ojos claros. «Gracias, Xiao Yan. Gracias a ti, pude convertir mi sueño en realidad y matar a Lin Mingai. Ahora no tendré más pesadillas sobre él. Si hay algo que pueda hacer por ti, no lo hagas. No dude en preguntar, ya que ahora estoy en deuda con usted». «Juan negó con la cabeza, no, no me debes nada. En primer lugar, te ayudé por una deuda que mi familia tenía con la tuya. Entonces se puede considerar que la deuda está totalmente pagada». Tian Yan Yu sonrió. «H.M.P.H. Tian Suyin resopló. «Ahora que ya no tienes ninguna deuda con nuestra familia, puedes irte. Ignórala. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, Xiao Yan». Dijo rápidamente Tian Yan Yu. «Gracias. Entonces, si no te importa, me gustaría quedarme aquí un poco más hasta que decida mis próximos pasos. ¿No dijiste que te gustaría visitar mi secta, Hades World Manor? Podemos hacerlo a continuación». Recordó Tian Yan Yu. «Muy bien, ¿cuándo planeas llevarme allí? Podemos regresar mañana si quieres. Seguro». Yuan asintió. Esa noche, Yuan se desconectó para notificar a Meixio y a los demás sobre sus planes. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte con esta familia?» Le preguntó Chun Yu Xi'an. «No estoy seguro todavía, pero te lo haré saber en el momento en que lo sepa. Entonces continuaré cultivándome en Cultivator Saben hasta que regreses. He logrado un progreso significativo en mi cultivo, tanto que iba a pedirte que siguieras sin mí por un tiempo más. Yo también». Dijo Meixio. «Eso está perfectamente bien. De hecho, si deseas continuar cultivándote en reclusión incluso después de que haya terminado con la familia Tian, házmelo saber. Después de todo, te beneficiará más que simplemente seguirme a todas partes. Entonces está decidido. Meixio, hagamos una carrera para ver quién tiene más avances. Dijo de repente Chun Yu Xi'an. «¿Seguro y?» Meixio murmuró con las cejas arqueadas. Mientras tanto, Lin Chunua estaba perdiendo sus recuerdos sin siquiera darse cuenta. El maestro está siendo perseguido actualmente, el anciano suspiró para sus adentros cuando se dio cuenta de la situación a través de los recuerdos de Lin Chunua. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N, Cero, Bel, B, J, N. No estaba preocupado por las siete familias legadas, pero con la gente que venía de los cielos superiores era una historia diferente. No podrán manejar los cielos superiores en su estado actual, pero tampoco conocen todavía la identidad del maestro en esta vida. Debo mantenerlo así durante el mayor tiempo posible. Parece que tendré que esperar un poco más antes de poder verle de nuevo, maestro. «¡Qué problemático!» El anciano inconscientemente suspiró en voz alta. «¡Oms!» Su suspiro subconsciente alertó y sobresaltó a Lin Chunua, quien rápidamente atacó detrás de él sin siquiera mirar. El anciano evitó el ataque con facilidad antes de distanciarse de Lin Chunua. Lin Chunua no volvió a atacar inmediatamente al anciano, principalmente porque se sentía aprensivo por toda la situación. Este anciano pudo entrar a su habitación y ponerse detrás de él sin alertarlo hasta el suspiro accidental, que es más que suficiente para decirle a Lin Chunua que estaba tratando con alguien que no podía comprender. «¿Tú, quién eres?» Preguntó después de tragar nerviosamente. El anciano sonrió y dijo. «Tengo muchos nombres, pero puedes llamarme Demonio Desaparecido». «¿Desapareciendo, demonio?» Lin Chunua volvió a tragar con fuerza. Lin Chunua sintió una intensa sensación de pavor en todo su cuerpo mientras estaba de pie ante el anciano conocido como el Demonio Desaparecido. Con cientos de años de experiencia, instintivamente supo que el anciano era una mala noticia. A pesar de ser uno de los cultivadores más poderosos del Tercer Cielo, se sentía impotente, casi como si hubiera regresado a los días en que era sólo un cultivador joven e ignorante que acababa de encontrarse con una poderosa bestia de la que no tenía esperanzas. «¿De derrotar por sí mismo?» «¿Desapareciendo, no, demonio desaparecido mayor, qué asuntos tienes conmigo?» Una leve sonrisa apareció en el rostro de Vanishing Demon, «¿Eres inteligente, Lin Chunua?» «A pesar de tu estatus dentro de este reino, todavía recuerdas cómo ser humilde. Las personas como tú son raras en los cielos superiores. Si no fuera por esta característica tuya, la familia Lin habría perecido. «¿Él me conoce?» «Lin Chunua no recuerda haberse presentado y este fue definitivamente su primer encuentro. De todos modos, estoy aquí para mantener a mi maestro a salvo. El demonio desaparecido habló. «¿Tu maestro?» Lin Chunua levantó una ceja. «¿Quién podría tener a alguien tan poderoso bajo sus órdenes en este pequeño reino?» «Sí, y ya lo conociste. De hecho, estuvo aquí hoy más temprano. ¿Te refieres a ese joven?» La imagen de Yuan apareció dentro de la cabeza de Lin Chunua. «Entonces se dio cuenta de algo. ¿Te espera, para mantenerlo a salvo? ¿Por qué necesitas verme para hacer eso? ¿Te preocupa que pueda tomar represalias contra él por lo que pasó hoy? Juro por mi apellido que no lo haré. Hacer tal cosa.» Vanishing Demon se rió entre dientes, «¿Tomar represalias?» Incluso el emperador celestial no pudo derrotarlo, y mucho menos a la familia Lin. «¡El emperador celestial!» «¿Quiénes son ustedes?» Lin Chunua se quedó sin palabras. N, 0, Bell, B, J, N, fue la primera plataforma en presentar este capítulo. Solo unos pocos individuos ambiciosos que intentan hacer lo que creen que es mejor para este mundo. El demonio desaparecido sonrió. «De todos modos, mis asuntos aquí están terminados. Te preguntarán sobre mí en un futuro cercano, pero no te preocupes, no recordarás nada de nuestra conversación en este momento, y será como si nuestra reunión nunca hubiera sucedido.» «¿Qué quieres decir, Kong?» Antes de que Lin Chunua pudiera siquiera terminar su frase, Vanishing Demon desapareció de su habitación como un fantasma. Se quedó allí con una expresión aturdida en su rostro. Varios momentos después, Lin Chunua salió de su aturdimiento y procedió a mirar alrededor de la habitación con una expresión confusa en su rostro. «¿Por qué estoy parado aquí?» «Me estaba cultivando hace apenas un segundo», se preguntó para sus adentros. Decidió no pensar demasiado en eso y regresó a su cultivo con todos sus recuerdos sobre Yuan borrados de sus recuerdos. Sin embargo, todavía recordaba a la familia Tian, así como el incidente con ellos, pero no a la persona que estaba detrás de esto. Después de salir de la habitación de Lin Chunua, Vanishing Demon visitó a otras personas dentro de la familia Lin, comenzando con el patriarca Lin. Una vez que adquirió los recuerdos del patriarca Lin, pasó a robar los recuerdos de todos los que sabían sobre la existencia de Yuan, sin dejar ninguna piedra sin tocar. Una vez que limpió a toda la familia Lin, Vanishing Demon no se tomó un momento para descansar e inmediatamente se dirigió a su siguiente objetivo. Las otras familias eredadas. Después de pasar unos días revisando a todos los miembros de las siete familias legadas, Vanishing Demon fue a su destino final, la familia He. «¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí?» El señor He de este reino se sorprendió mucho cuando Vanishing Demon apareció de repente ante él como un fantasma. «No me hagas caso. Creo que entré aquí por accidente». Dijo demonio desaparecido con una sonrisa. «¿De verdad esperas que crea en esa excusa? Identifícate». Lord He gritó mientras retiraba su arma y apuntaba a Vanishing Demon. Vanishing Demon entrecerró los ojos ligeramente y habló con voz tranquila pero fría. «Un niño como tú no debería jugar con objetos afilados. Te aconsejo que guardes ese juguete tuyo antes de que te lastimes. Te daré tres segundos para que te identifiques». Lord He ignoró las palabras de Vanishing Demon y continuó apuntándolo con su espada. Vanishing Demon sacudió la cabeza y suspiró. «Ustedes, los de la familia He, son siempre los mismos». Una luz viciosa de repente parpadeó en los ojos de Vanishing Demon. «¿Eh?» Lord He se volvió para mirar su brazo derecho después de sentir una sensación extraña y, para su absoluto horror, todo su brazo había desaparecido en el aire junto con su aire. Sin embargo, no lanzó un solo grito y logró soportar el dolor. «Nunca me ha gustado la familia He. Un grupo de perros falderos del Emperador Celestial, pero actúas como si gobernaras los nueve cielos». Vanishing Demon se burló en tono burlón. «Afortunadamente para ti, estoy de buen humor desde que finalmente encontré a mi maestro, así que te perdonaré la vida». «¿Tú, quién eres?» Preguntó Lord He con los dientes apretados. Vanishing Demon sonrió y respondió con un aura de orgullo a su alrededor, «Vanishing Demon». Lord He frunció el ceño, «¿Demonio desaparecido? Nunca he oído hablar de ti. ¿Por qué haces esto? ¿Cuándo mi familia He ofendió a alguien como tú? ¿Qué tal el ejército de las sombras del dios malvado? ¿Has oído hablar de ellos? ¿Qué? Una expresión de tremendo terror apareció en el rostro de Lord He después de escuchar este nombre. Imposible. El ejército de las sombras del dios maligno es sólo una leyenda, una que ni siquiera existe en este mundo. No importa si lo crees o no. Después de todo, no recordarás nada cuando termine contigo. No recordaré nada». Lord He recordó a cierta persona que se mencionaba con frecuencia cuando se hablaba del ejército de las sombras del dios maligno. Según la leyenda, el ejército de las sombras del dios maligno, que era la fuerza más poderosa y secreta del dios maligno, estaba dirigido por una entidad sin nombre que tenía la capacidad de robar los recuerdos. «Ya veo, entonces eres ese monstruo sin nombre que puede robar los recuerdos, sin embargo, eso no explica por qué estás aquí». Vanishing Demon sonrió, «sólo hay un propósito para el ejército de las sombras del dios maligno. Proteger al dios maligno, nuestro maestro. Ahora que tienes este conocimiento, mi razón para estar aquí debería ser obvia para ti ahora». «¿De ninguna manera, el dios maligno, ha vuelto?». Lord He tenía una expresión de incredulidad en su rostro. «Ha regresado pero no al mismo tiempo. Sin embargo, sólo será cuestión de tiempo antes de que regrese oficialmente, y cuando eso suceda, los nueve cielos estarán bajo su control». Lord He se quedó sin palabras. «De todos modos, ya he dicho suficiente. Una vez que termine aquí, finalmente me reuniré con el dios maligno». «Espera». Lord He abrió la boca, pero dejó de hablar y moverse y quedó aturdido antes de que pudiera terminar de pronunciar su primera palabra. Cuando salió de allí, todos sus recuerdos de Yuan y su conversación con Vanishing Demon ya no existían. Naturalmente, esto significaba que se había olvidado del juicio celestial y que se suponía que debía encontrar y cazar a Yuan. En sólo unos días, Vanishing Demon había logrado borrar la existencia de Yuan del tercer cielo. «Ahora que le he traído más tiempo, ya es hora de que nos conozcamos, maestro Tian». Vanishing Demon desapareció en la noche después de que terminó con la familia Ji. El día después del incidente en la familia Lin, Yuan dejó la familia Tian con Tian Sujin y Tian Yan Yu. «¿Estás seguro de que quieres quedarte atrás? ¿Qué pasa si la familia Lin ataca mientras estamos fuera?» Tian Sujin miró a su marido con expresión preocupada. «Deja de ser tan paranoico. Tengo el buen presentimiento de que la familia Lin no nos molestará». Él la sintió con una sonrisa tranquila. Algún tiempo después, abandonaron la residencia y se dirigieron al teletransportador de la ciudad más cercano. «Antes de llegar a la secta, quiero que recuerdes algunas reglas». Tian Sujin le dijo a Yuan después de que salieron del teletransportador y se dirigieron a la secta Espada de Jade. «Emme primero, no vagarás solo por la secta. Segundo, tendrás a alguien contigo en todo momento». Se giró para mirar a Tian Yan Yu y continuó. «Ya que aceptaste dejarlo entrar a la secta, él será tu responsabilidad. No lo pierdas de vista». «Lo sé» y Yuan no pudo evitar sonreír. «¿Por qué tienes que hacer que parezca que tengo algún motivo oculto para visitar tu secta? ¿No lo haces?» «No. No te creo». Tian Sujin resopló. Yuan casualmente se encogió de hombros. «Una vez que llegaron a la secta, Tian Sujin le dijo a Tian Yan Yu. No te olvides del próximo evento. Mañana habrá una sesión informativa al respecto. Lo sé». Tian Sujin avanzó hacia la secta y rápidamente desapareció de su vista. «Primero hagamos que te registres en la secta como invitado». Tian Yan Yu le dijo a Yuan. «Está bien». La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3L-B1N. Yuan procedió a seguirla al interior de la secta. Algún tiempo después, se detuvieron encima de un gran edificio. «Este es nuestro edificio administrativo. Una vez que lo registremos, se le entregará un uniforme de invitado. Tendrá que usar este uniforme mientras esté dentro de la secta». Tian Yan Yu le explicó mientras descendían frente al edificio. En el momento en que entraron al edificio, Yuan pudo sentir varios pares de ojos mirando en su dirección. «Discípulo Yan Yu. Estás de vuelta en la secta y estás bien». Un anciano de pelo corto y blanco se acercó corriendo cuando los notó. «Hola, Elder Men. Por supuesto que estoy bien. ¿Por qué no habría de estarlo?» Tian Yan Yu le mostró una sonrisa amistosa. «¿Por qué no lo estarías?» El Elder Men la miró con los ojos muy abiertos. «Corre el rumor de que la familia Lin te ha capturado y te mantiene prisionero. ¿No sucedió eso?» «No estaría aquí si me capturaran, ¿verdad?» «No sé de dónde vino ese rumor, pero no es cierto. Es un alivio escuchar eso. Entonces el rumor de que tu familia comenzó una pelea con la familia Lin también es falso, ¿verdad?» «Eso es cierto. Sin embargo, ya se ha resuelto. Eso no suena seguro. Sin embargo, ahora que estás de vuelta en la secta, ni siquiera la familia Lin puede tocarte. Te hemos advertido varias veces que no abandones la secta, pero, por desgracia, el Elder Men sacudió la cabeza. Luego desvió su mirada hacia el apuesto joven que estaba detrás de ella. «¿Quién es este joven? ¿Tu novio?» Tian Yan Yu se rió entre dientes. «Este es Xiao Yan, un invitado de mi familia, y también es nuestro salvador. Lo traje aquí porque quería ver nuestra secta. Xiao Yan, este es el Elder Men. Es un amigo cercano de mi madre y solía ser mi tutor incluso antes de que yo llegara a la secta. Tian Yan Yu los presentó. Ella no lo negó, el anciano Men solo podía pensar en cómo Tian Yan Yu había ignorado su comentario anterior llamando a Yuan su novio, algo que ella normalmente negaría en el acto e incluso se enojaría por ello. «¿Quién es este Xiao Yan?» «¡Qué interesante!» sonrió para sus adentros. «De todos modos, ¿puedes ayudarlo con los procedimientos?» preguntó Tian Yan Yu un momento después. «Claro. Sígueme, Xiao Yan». Yuan siguió al Elder Men a una de las mesas, donde le daría información sobre sí mismo a la secta. Perre y espíritu pico. La mandíbula del Elder Men cayó al suelo cuando vio el cultivo de Yuan en el papel. Se volvió para mirar a Yuan y, efectivamente, el aura de un rey espíritu emanaba del cuerpo de Yuan, pero no podía decir el nivel exacto. ¿Ni siquiera tiene veinte años y ya es un rey espíritu máximo? ¿De dónde salió semejante monstruo y por qué nunca había oído hablar de él hasta hoy? Las manos temblorosas del anciano Men comenzaron a sudar a medida que aprendía más sobre Yuan. Estaba empezando a comprender por qué Tian Yan Yu parecía tratarlo de manera diferente. Algún tiempo después, el Elder Men regresó a Yuan con su nuevo unifieme. La mayor parte del uniforme era negro con una espada dorada alrededor del área del pecho. «Aquí está tu uniforme de invitado. Por favor, úsalo mientras estés dentro de la secta. De esta manera, sabemos que eres un invitado. Tenemos un vestuario justo allí». El Elder Men señaló la puerta al final de la habitación. «Entiendo». Yuan inmediatamente fue a cambiarse de ropa. «¿Le diste el uniforme de invitado de honor? Aunque no sabes nada sobre él». Tian Yan Yu le preguntó al Elder Men cuando vio el uniforme negro en las manos de Yuan. «Independientemente de su identidad, si son un rey espíritu máximo, no merecen menos». Dijo el Elder Men con voz seria. «Por cierto, ¿dónde encontraste un genio como él?» Tian Yan Yu sonrió y habló. «Lo creas o no, él fue quien me encontró. Apareció de la nada un día y ha estado ayudándonos a mí y a mi familia desde entonces. Es como un regalo de los cielos». El Elder Men arqueó las cejas ante una situación tan sospechosa. «¿Estás seguro de que puedes confiar en él? Además de mi familia, él es la única persona en la que confío incondicionalmente. Sé que puede parecer una locura, pero realmente no puedo sentir ninguna malicia por su parte. No importa el motivo por el que ayuda a mi familia, estoy agradecido por ello». Yuan salió del vestuario unos minutos más tarde, y cuando Tian Yan Yu vio su nueva apariencia, su rostro se sonrojó ligeramente. Naturalmente, ella no se dio cuenta de esto y solo se sintió un poco más cálida de lo habitual. El Elder Men silbó después de ver a Yuan con su uniforme de invitado. «No está mal, joven. Pero te verías aún más genial con nuestro uniforme oficial. ¿Qué tal si te unes a nuestra secta? Con tu cultivo, inmediatamente te convertirías en un discípulo central o incluso en un anciano de alto rango de la secta si lo deseas». Yuan sonrió ante su oferta y dijo, «Gracias por la oferta, pero no planeo quedarme en este mundo por mucho tiempo. Este mundo. ¿Vas a desafiar pronto la escalera al cielo? Algo como eso». Él asintió. «Ya veo. ¡Qué lástima!». Punto 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 Tianyanyu miró a Yuan con una expresión de perplejidad en su rostro después de escuchar esto. «Nos acabamos de conocer, pero ya se va». Ella suspiró para sus adentros. «Vamos, te mostraré la secta». Ella le dijo un momento después. «Está bien». Yuan abandonó el edificio con Tianyanyu al momento siguiente, y ella procedería a darle un recorrido por Hadesward Manor. A diferencia de las sectas dentro de los cielos inferiores, las sectas dentro del tercer cielo son tan vastas que es necesario volar si uno quiere viajar, ya que la mayoría de las sectas están divididas en cientos, si no miles, de plataformas más pequeñas que generalmente flotaban sobre el suelo para ahorrar espacio. Este es uno de nuestros campos de entrenamiento. Nuestro Hadesward Manor tiene un total de 20 campos de entrenamiento. La mitad de ellos están disponibles para los discípulos del patio exterior y del patio interior, mientras que la otra mitad son para los discípulos centrales y los ancianos. Su primera parada fue un campo de entrenamiento destinado a core disciples. Debido a su número naturalmente bajo, el campo de entrenamiento parecía estar vacío al principio con sólo unos pocos discípulos entrenando en él, pero sus técnicas de espada eran tan llamativas y poderosas que si hubiera más discípulos entrenando allí, podrían lastimarse accidentalmente entre sí. Por supuesto, había formaciones defensivas para reducir el riesgo de que los discípulos se lastimaran entre sí, pero todavía ocurren incidentes de vez en cuando. Después de observar a los discípulos por unos momentos, Tian Yang Yu de repente habló. «Xiao Yang, ¿quieres entrenar conmigo un rato?» Yuan la miró con las cejas arqueadas, cuestionando sus intenciones. «Aunque te he visto pelear desde lejos, todavía no puedo comprender completamente tu destreza. Quizás si intercambiara espadas contigo personalmente, podría entenderte un poco mejor». Yuan sonrió y dijo, «Claro, pero hagámoslo más tarde. Quiero ver más de esta secta por ahora». «Bueno». Tian Yang Yu no tenía prisa por entrenar con él, por lo que no le importó esperar un poco. Salieron del campo de entrenamiento para mirar los otros lugares. «Este es uno de nuestros jardines medicinales. Tenemos alrededor de 100. A menos que quieras ser atacado por los guardias, no te acerques demasiado. Solo aquellos con órdenes oficiales pueden poner un pie en estos terrenos. Por supuesto, estos no son nuestros tesoros más valiosos. Están escondidos en algún lugar dentro de la secta. El jardín de medicinas que tenían ante ellos estaba lleno de todo tipo de plantas que se extendían hasta el horizonte, y unos momentos después de su llegada, Yuan pudo sentir que alguien los observaba desde lejos. No se demoraron y procedieron a la siguiente área poco después. Durante varias horas, Tian Yang Yu llevaría a Yuan a muchos lugares diferentes dentro de Hades u Ormanor, pero incluso después de pasar tantas horas, ni siquiera habían terminado la mitad del recorrido. Al ver que empezaba a oscurecer, Tian Yang Yu sugirió que se tomaran un descanso y comieran algo. Suena genial. Yuan asintió. Algún tiempo después, llegaron al Confort Peac, un lugar designado para que los discípulos se relajaran. Esto es Confort Peac, donde los discípulos van a relajarse o divertirse cuando se sienten cansados o simplemente necesitan liberar algo de estrés. Si buscas entretenimiento, encontrarás la mayoría de ellos aquí. Los mejores restaurantes de la secta se pueden encontrar aquí. ¿Qué te apetece comer hoy? Le preguntó Tian Yang Yu. Te dejaré decidir. No soy quisquillosa con la comida y disfruto de casi todo. Está bien. Entonces te llevaré a mi tienda favorita. Mientras Tian Yang Yu guiaba a Yuan a través del Confort Peac, los discípulos a su alrededor dejaban lo que estaban haciendo para mirarlos. ¿Es esa hermana aprendiz mayor Tian Yang Yu? Solo hay una persona en esta secta con su belleza. Definitivamente es el hada Tian. Pensé que la familia Lin la tenía cautiva después de comenzar una pelea con ellos. ¿Quién es ese joven que está a su lado? Incluso lleva el uniforme de invitado honorario. No puedo sentir su cultivo. ¿Es un mortal? Los discípulos confundieron a Yuan con un mortal porque eran demasiado débiles para sentir su cultivo. Finalmente, llegaron a su destino. Pabellón de Jade, Yuan leyó el gran cartel sobre la puerta del restaurante con voz murmurada. Cuando entraron, un apuesto hombre de mediana edad se acercó a ellos. Bienvenido de nuevo al pabellón de Jade, discípulo Tian. Hemos extrañado mucho su presencia. Ha pasado un tiempo, Lin Ming. Como cliente habitual de este restaurante, Tian Yan Yu conocía los nombres de todos los trabajadores allí, y esto incluía incluso a los conserjes. La carga principal de este capítulo se produjo en N0V3L-B1N. ¿Está disponible mi lugar habitual? Por supuesto. Siempre está disponible para ti, discípulo Tian. Necesitaré otra silla ya que hoy tengo un invitado conmigo. Muy bien. Por favor, síganme. Siguieron a Lin Ming hasta una habitación en el piso más alto. El interior de la habitación era pequeño y tenía forma de rectángulo, pero tenía espacio más que suficiente para dos personas. Sin embargo, lo mejor de esta habitación no era el interior sino la vista que ofrecía, ya que los invitados podían ver prácticamente todo el lugar a través del balcón. Una vez que estuvieron sentados, Lin Ming les entregó un menú y esperó pacientemente a que ordenaran. Tian Yan Yu pidió dos platos mientras que Yuan pidió diez veces esa cantidad, lo que sorprendió, pero Lin Ming no dijo nada y se fue a preparar su pedido. ¿Qué opinas de nuestra secta? Tian Yan Yu le preguntó una vez que estuvieron solos nuevamente. Me gusta el paisaje. Es completamente diferente a los de Muere Aben. Dijo con una sonrisa. Cielo inferior. ¿Has estado allí? Tian Yan Yu mostró una clara señal de sorpresa en su rostro. Sí. Incluso fui discípulo de esta secta por un tiempo. Entonces, ¿por qué no te conviertes aquí también en discípulo por un tiempo? Preguntó de repente Tian Yan Yu. No estoy seguro de qué haría aquí como discípulo. Sacudió la cabeza. Bueno, ¿qué hiciste en tu secta anterior? Me convierto en discípulo principalmente por la experiencia. Sin embargo, debo admitir que la experiencia que tuve fue limitada. No puedo decirlo con seguridad ya que nunca he estado en Loere Aben, pero me imagino que las cosas son muy diferentes aquí arriba. Pero lo que sí sé con seguridad es que tendrás más oportunidades aquí arriba, ya que tenemos más recursos en los cielos superiores. Punto punto punto. Después de reflexionar por un momento, Joan habló. Dame algo de tiempo para pensar en ello. Él inmediatamente no rechazó su oferta. Era cierto que realmente no experimentó mucho en el templo de la esencia del dragón y estaba interesado en cómo era ser un discípulo en el tercer cielo. Las manos de Tian Yan Yu se convirtieron en puños debajo de la mesa al intentar contener su emoción. Él no se negó. Todavía hay una posibilidad. Ella sonrió para sus adentros. Tian Yan Yu continuó preguntándole a Joan sobre su experiencia en el cielo inferior hasta que llegó la comida. Dejaban de hablar para concentrarse en la comida y disfrutar del paisaje al mismo tiempo. Aunque era de noche, Confort Peac seguía tan animado como siempre. De hecho, parecía incluso más ocupado que cuando llegaron por primera vez. Una hora más tarde. Tian Yan Yu miró a Joan con una expresión de desconcierto en su rostro. Terminamos de comer al mismo tiempo a pesar de que él tenía diez veces la cantidad de comida que pedí, tragó nerviosamente. Tian Yan Yu salió de su aturdimiento un momento después y habló. ¿Deseas descansar por la noche o quieres continuar el recorrido? ¿Estás cansado? Podemos descansar si quieres. No estoy cansado en absoluto. De hecho, probablemente no podré dormir durante los próximos días ya que todavía estoy emocionado por lo que pasó en la familia Lin. Joan sonrió, entonces continuemos nuestro recorrido. Bueno. Los discípulos centrales como Tian Yan Yu recibieron un trato especial y uno de sus muchos privilegios era la comida gratis, por lo que abandonaron el restaurante sin necesidad de pagar. Los dos no abandonaron inmediatamente Confort Peac y se quedaron por muchas horas más. Esta es una de las tiendas más populares por aquí. Puedes tomar un té espirituoso gratis mientras te relajas en una formación calmante espiritual. ¿Quieres probarlo? Tian Yan Yu se detuvo frente a este gran edificio que estaba lleno de gente afuera. No te preocupes por la cola. Los core disciples tienen sus propias habitaciones, así que podemos entrar directamente si lo deseas. Seguro. Él asintió. Entraron al edificio un momento después y caminaron directamente hacia el único mostrador de recepción vacío que había allí, mientras que todos los demás escritorios estaban ocupados con discípulos. Bienvenido a la tienda de té Jade, discípulo Tian. El trabajador que estaba allí la saludó inmediatamente. Una habitación para dos. Cosa segura. Un momento después, el trabajador le entregó una pequeña tableta de Jade sin hacer ninguna pregunta. Después de tomar la tableta, llegó a Yuan a una de las habitaciones del último piso. Al usar la tableta de Jade para abrir la habitación que no tenía nada más que dos sillas que parecían sillones de masaje, una mesa y un cajón de malera, Tian Yan Yu dijo. Toma asiento. ¿Y tienes alguna preferencia por tu té? No. Está bien. Fue al cajón y tomó una bolsa de hojas de té antes de prepararla con la tetera sobre la mesa. Mientras tanto, Yuan se sentó en una de las sillas y su cuerpo inmediatamente se hundió en ella, casi como si estuviera hecho de agua y las nupes lo abrazaran al mismo tiempo. Una vez preparado el té, Tian Yan Yu sirvió dos tazas y le entregó una a Yuan. Este té está hecho de hojas producidas por nuestra propia secta. Tiene una propiedad especial que te hace sentir como si estuvieras ascendiendo lentamente al cielo. Después de beberlo, acuéstate y cierra los ojos. Después de beber la taza de té, Yuan se recostó en la silla y cerró los ojos. Inmediatamente pudo sentir los efectos de té y, efectivamente, su cuerpo se sintió increíblemente relajado mientras su conciencia se alejaba lentamente. Este efecto tranquilizante duró aproximadamente dos horas antes de disiparse. Hay tés incluso más fuertes si quieres algo más duralero. Le dijo Tian Yan Yu. Estoy satisfecho con lo que viví. Él sonrió. Entonces sigamos mirando a nuestro alrededor. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N, Cero, Bel, B, J, N. Después de vagar por confort peal durante muchas horas hasta quedar satisfechos, regresaron al campo de entrenamiento. Cuando llegaron, era casi mediodía. Por favor, ten cuidado conmigo. Tian Yan Yu le dijo mientras recuperaba su espada. Y no seas fácil conmigo. Ven hacia mí como si estuvieras tratando de matarme. Dijo Yuan con una sonrisa de confianza en su rostro. Conociendo su destreza, Tian Yan Yu no dudó en tratar su combate como si fuera un combate de vida o muerte. Una vez que estuvieron preparados, Tian Yan Yu hizo el primer movimiento, usando una técnica de movimiento para ponerse detrás de Yuan mientras balanceaba su espada hacia su cuello. ¡Guau! Su espada no golpeó nada más que aire después de que Yuan la esquivó con su propia técnica de movimiento. Los pocos discípulos en el mismo campo de entrenamiento rápidamente se dieron cuenta de su combate y todos detuvieron su propio entrenamiento para observar. Al principio parecía que Tian Yan Yu tenía la ventaja, pero estos discípulos rápidamente se dieron cuenta de que ese no era el caso. De este tipo, ¿quién es este tipo con el que está entrenando? ¡Cielos! Nunca antes había visto al discípulo Tian siendo empujado así. Ese invitado, es fuerte. Los discípulos quedaron hipnotizados por su lucha, y algunos de ellos incluso se imaginaron estar en el lugar de Tian Yan Yu. Sin embargo, ninguno de ellos podía imaginar siquiera derrotar a Yuan, que parecía invencible en ese momento. Después de 20 minutos de ir y venir, Yuan decidió terminar las cosas con una técnica de espada. La espada silenciosa del fantasma que desaparece. La espada de Yuan desapareció por una fracción de segundo, y Tian Yan Yu de repente sintió una ola de su orqui volar a su lado, esquivándola por poco. Cuando sintió el ki de la espada de Yuan, su vida pasó ante sus ojos por un segundo antes de darse cuenta de que todavía estaba viva. Los discípulos que presenciaron la pelea también sintieron como si su vida estuviera repentinamente en peligro cuando sintieron la espada ki a pesar de su distancia y algunos de ellos incluso cayeron sobre sus nalgas. Tian Yan Yu cayó de rodillas después, con el cuerpo empapado de sudor frío. ¿Qui qué fue eso hace un momento? Se preguntó para sus adentros. Esta era la primera vez que experimentaba una técnica de espada de rango antiguo, por lo que su reacción fue normal. ¿Estás bien? Yuan se acercó a ella después de guardar su espada. Tian Yan Yu no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza para mirar a su lado y, para su horror, había un corte profundo en el suelo que se extendía por cientos de metros, y el corte en sí tenía muchos metros de profundidad, casi como si hubiera sido cortado por una enorme espada del tamaño de un edificio. Él le parece que todavía te estoy subestimando, murmuró en voz baja después de tragar con fuerza la saliva que tenía atascada en la garganta. Si hubiera usado este tipo de poder mientras luchaba contra los destripadores silenciosos, habría borrado la residencia de la familia Tian junto con los asesinos. ¿Es este su verdadero poder, o está escondiendo aún más fuerza dentro de ese cuerpo suyo? Tian Yan Yu miró a Yuan con cautela y entusiasmo. Sin que ella lo supiera, estaba presenciando menos del 10% de la verdadera destreza de Yuan. Esa fue una pelea increíble. Hermana aprendiz mayor Yan Yu, preséntanos a tu amiga. Los otros discípulos de repente comenzaron a correr hacia allí. Tian Yan Yu saludó a sus compañeros discípulos centrales con una sonrisa. Él es Xiao Yang, un amigo que conocí recientemente. Hermano mayor Xiao. Los discípulos lo saludaron con respeto. ¿Cuántos años tienes, hermano mayor Xiao? No pareces mayor que nosotros. Tengo 19 años. ¿Qué? En realidad eres tan joven. ¿Cuál es tu cultivo? Eres de las cuatro familias antiguas. Los discípulos lo bombardearon con preguntas. Oigan. Se están acercando demasiado. Dejen de molestarlo y denle algo despacio. Al ver cómo los demás se acercaban cada vez más a Yuan, Tian Yan Yu rápidamente actuó alejándolos, actuando como su guardaespaldas. Los discípulos se sorprendieron por el comportamiento antinatural de Tian Yan Yu, por lo que inconscientemente se alejaron de Yuan. Xiao Yang, vámonos. Hay una sesión informativa a la que debo asistir en un momento. Podemos continuar nuestro recorrido después. Entonces dijo Tian Yan Yu. Está bien. Después de despedirse de los otros discípulos, Yuan abandonó la escena con Tian Yan Yu. Soy solo yo o la hermana mayor Yan Yu expresó celos hace un momento. Uno de los discípulos allí preguntó un momento después. ¿Tú también lo crees? No me sorprende, considerando su talento y su corta edad. De hecho, me sorprende aún más que nunca había oído hablar de él hasta hoy. Los discípulos no se quedaron por mucho tiempo ya que también necesitaban participar en la próxima sesión informativa. ¿A qué tipo de sesión informativa vas a asistir? Parece importante. Yuan le preguntó a Tian Yan Yu mientras la seguía a otro pico. Definitivamente es muy importante, ya que afecta no solo a nuestra secta sino a todas las sectas del tercer cielo. ¿Oh? Ahora estoy realmente intrigado. Cada siete años, todas las sectas se reúnen para explorar la tumba del emperador sin nombre. Estoy seguro de que has oído hablar de ellas antes. Son básicamente tumbas creadas por poderosos expertos antes de su muerte para que puedan transmitir su legado a los que pasan las pruebas. La tumba del emperador sin nombre, murmuró Yuan en voz baja. Esto ha sido una tradición desde la antigüedad, y aunque lo hemos estado explorando durante incontables años, todavía hay muchos tesoros poderosos que se pueden encontrar en su interior. Incluso ha habido ocasiones en las que personas de los cielos superiores descienden específicamente para explorar la tumba. ¿Alguien puede entrar a la tumba del emperador sin nombre? ¿O tiene que pertenecer a una secta? Preguntó Yuan. Cualquiera puede entrar a la tumba del emperador sin nombre. Sin embargo, eso no es recomendable, ya que no tendrás ninguna protección, lo que significa que tendrás que valerte por ti mismo si eres atacado, y esto es cierto incluso si tienes un grupo grande contigo. Por supuesto, esto también se aplica a aquellos en una secta. Si crees que el mundo de la cultivación es cruel aquí, solo espera hasta que entres. Todo lo que está dentro podría ser un enemigo. ¿Estás pensando en entrar a la tumba del emperador sin nombre? Tian Yan Yu le preguntó al final. Todavía estoy pensando en ello, pero suena divertido. Si decides unirte, házmelo saber. Puedo hablar con mi madre, quien probablemente pueda obtener permiso para dejarte usar nuestro uniforme mientras estás adentro. Gracias. Yuan asintió. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N-0-B-L-B-J-N. Algún tiempo después, llegaron frente a un edificio que parecía la residencia de alguien. Esta es mi vivienda. Voy a lavarme antes de ir a la sesión informativa. Puedes quedarte aquí y esperar mi regreso o venir conmigo a la sesión informativa. Todo depende de ti. Iré contigo. Después de todo, quiero aprender más sobre la tumba del emperador sin nombre. Está bien, entonces te veré en un momento. Tian Yan Yu desapareció en el baño después de que entraron al edificio. Mientras Yuan esperaba que ella volviera a salir, la voz de Feng Yu Xiang de repente resonó. Joven maestro. No me di cuenta de esto al principio, ya que habían pasado cientos de años, pero ¿recuerdas cuando dije que había encontrado al señor supremo en Píreo? ¿Dentro? ¿Dentro de una tumba legada hace quinientos años? Esa era la tumba del emperador sin nombre. ¿Qué? Exclamó Yuan después de escuchar esta impactante información. ¿Estás seguro de esto, Feng Feng? ¿Realmente encontraste al señor supremo en Píreo dentro de la tumba del emperador sin nombre? Yuan pidió confirmación. Estoy seguro, joven maestro. Mis recuerdos son cada vez más claros. Recuerdo haber entrado en la tumba del emperador sin nombre hace quinientos años, poco después de escapar al tercer cielo. Me faltaban tesoros que no fueran demasiado poderosos para vender en este reino en ese momento. Tiempo, así que decidí entrar a la tumba, y después de una experiencia espantosa que me tomó totalmente por sorpresa, adquirí al Empyreo Velord y otros tesoros. Feng Yu Xiang recordó su experiencia y sintió una sensación de hormigueo conocida como miedo cuando lo hizo. La tumba del emperador sin nombre es un lugar increíblemente peligroso e insondable en el que incluso una bestia divina que vino de los cielos superiores como yo luchó mucho en su interior. De hecho, incluso morí un par de veces. Si no fuera por mi cuerpo inmortal, habría perecido dentro de esa tumba del legado hace quinientos años. El alma de Feng Yu Xiang se estremeció al pensar en la pesadilla que había experimentado mientras estaba dentro de la tumba del emperador sin nombre. Sin embargo, una brillante sonrisa apareció en el rostro de Yuan cuando escuchó esto. No estaba seguro de querer ir, pero no puedo ignorar esa oportunidad después de escuchar esto. La tumba del emperador sin nombre debe tener algo que ver con mis vidas anteriores. Si quiero aprender más sobre mí, debo ir allí. Si ese es el caso, deberías prepararte, joven maestro. Incluso con tus talentos, me atrevo a decir que todavía tendrás algunos problemas por dentro. Demonios, incluso los cultivadores más fuertes pueden morir en los lugares más improbables. Lo sé. Tendré cuidado. Dijo Yuan. ¿La tumba del emperador sin nombre, eh? Yuan se preguntó qué relación tenía con esta tumba legada y qué encontrará dentro. Si el señor supremo empireo perteneció a una de sus vidas pasadas, tiene que haber una razón por la que estaba dentro de la tumba del emperador sin nombre. Demonios, el creador de esta tumba legada y bien podría ser una de sus vidas pasadas. Tianyangyu salió del baño unos veinte minutos después con una apariencia fresca y una fragancia más fuerte, oliendo como una flor que había florecido recientemente. Estoy listo para irme. ¿Y tú? Ella le preguntó. Sí. Además, he decidido explorar la tumba del emperador sin nombre. Dijo Yuan. Genial. Hablaré con mi madre después de la sesión informativa. Está bien. Puedo protegerme y no estaré solo. Oh, claro, me olvidé de ellos, murmuró Tianyangyu. De todos modos, podemos hablar de esto más tarde. Bueno. Algún tiempo después, se detuvieron en el Grand Hade Peac, uno de los picos más grandes dentro de Hades World Manor. Sin embargo, el único momento en que este lugar se activa es durante las convocatorias que requieren que una gran parte de la secta se reúna en un solo lugar, y actualmente hay más de doscientos mil discípulos reunidos. Impresionante. Yuan quedó impresionado por la vista cuando llegó. Estos también son solo dos tercios de todos los discípulos en Hades World Manor. Dijo Tianyangyu. Mientras esperamos, ¿tienes alguna pregunta sobre la tumba del emperador sin nombre? Si yo, Yuan de repente detuvo su oración cuando algo en el Gran Pico de Hade llamó su atención. Señaló la enorme estatua de piedra a lo lejos y preguntó con voz aturdida. ¿Quién es ese? Tianyangyu inmediatamente supo de qué estaba hablando incluso sin mirar la estatua. No tiene nombre porque no lo sabemos, pero creemos que es el emperador sin nombre. Tianyangyu explicó mientras miraba la estatua de una figura alta y enmascarada. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Yuan continuó preguntando. ¿Por qué puedes encontrar estatuas de apariencia similar dentro de la tumba del emperador sin nombre? Ya veo, pero ¿por qué poner su estatua en la secta? ¿Está relacionado con esta secta de alguna manera? No, que yo sepa. Según la historia de nuestra secta, el fundador de Hadesward Manor era un simple cultivador rebelde antes de crear este lugar. Exploró la tumba del emperador sin nombre con cierto éxito y encontró algunas técnicas de espada, así como tesoros. Eso le permitió convertirse en un cultivador máximo en el tercer cielo y crear Hadesward Manor. ¿Y puso esa estatua allí como una forma de presentar sus respetos al emperador sin nombre, eh? Murmuró Yuan. Yuan. Más o menos. Tian Yan Yu asintió. Yuan, ese es el señor, la voz de Lan Gringin resonó poco después. Inmediatamente reconoció que la estatua era la misma estatua sin rostro que había cuidado desde que era una niña dentro del reino místico, pero al principio estaba demasiado sorprendida para decir algo. Sí, parece que también está relacionado con la tumba del emperador sin nombre. Algún tiempo después, se pudo ver un gran grupo de figuras acercándose al gran pico de Jade. Las personas de este grupo eran todos ancianos de la secta de Sword Hademanor, y todos estaban siendo dirigidos por un anciano que emanaba un aura naturalmente aguda que hacía que quienes lo rodeaban se sintieran como si estuvieran constantemente amenazados con una espada por su cuello. Saludos, líder de la secta y ancianos de la secta. El mundo pareció haber temblado por un momento cuando todos los discípulos saludaron al mismo tiempo. Ese anciano con la gran espada plateada a la espalda es Yu Hian, nuestro líder de secta. Tian Yan Yu le murmuró a Yuan. Una vez que llegaron ante los discípulos, Yu Hian descendió hasta quedar flotando frente a la estatua mientras los ancianos de la secta se reunían alrededor de los discípulos. Ha llegado es momento otra vez, mis discípulos. La tumba del emperador sin nombre se abrirá para el mundo en siete días y permanecerá abierta durante seis meses. La voz de Yu Hian resona en sus oídos a pesar de lo suave que sonaba. Si deseas explorar la tumba del emperador sin nombre, debes ingresar en grupos de diez, y tu cultivo debe exceder el nivel tres del señor espíritu. Si nunca antes has experimentado la tumba, debes saber que incluso si te preparas para lo peor, no será suficiente para prepararte para las pesadillas en ese lugar. Yu Hian habló con voz solemne, sonando como si estuviera hablando por experiencia. Serás puesto a prueba más allá de tus límites dentro de la tumba del emperador sin nombre. Experimentarás cosas que no experimentarías ni siquiera en tus peores pesadillas. Hay una tasa de mortalidad extremadamente alta en el interior, donde más de la mitad de los que entran nunca regresan. Incluso como rey espíritu máximo, todavía tengo que recorrer el lugar con extremo cuidado. Si estás dispuesto a ir al purgatorio y experimentar lo peor de este mundo, entonces explora la tumba del emperador sin nombre. Si valoras tu vida, evítala en todo cuesta. Yu Hian continuó hablando con voz solemne, sus palabras provocaron escalofríos en la columna vertebral de todos los discípulos. Por supuesto, no intentaba asustar a los discípulos a propósito. Cada palabra que salió de su boca era la verdad y lo que había experimentado personalmente, y quería que supieran que la tumba del emperador sin nombre no era un patio de recreo para los débiles. Demonios, incluso los fuertes son considerados débiles por dentro, por lo que se podría decir que los fuertes no existen cuando están dentro de la tumba. Después de tomar un respiro, Yu Hian continuó. Dicho esto, si decides desafiar la tumba del emperador sin nombre a pesar del peligro, podrías ser recompensado con tesoros o técnicas insondablemente poderosas que superan con creces lo que debería permitirse en nuestro reino, simplemente como nuestro fundador, quien se convirtió en uno de los cultivadores más fuertes durante su época porque tomó riesgos y fue recompensado por ello. Los discípulos tragaron nerviosamente mientras imaginaban las posibilidades. Solo varios tesoros de la tumba del emperador sin nombre convirtieron a un cultivador rebelde que solía ser un don nadie en una potencia y el fundador de una de las cinco sectas principales. Y como nadie sabe qué tan profunda es la tumba, ya que ni una sola alma ha llegado al final, las posibilidades eran literalmente infinitas. ¿Qué pasaría si existiera un tesoro al final de la tumba que permitiera gobernar literalmente los nueve cielos? Tal pensamiento normalmente se consideraría una ilusión, pero cuando se trata de la tumba del emperador sin nombre, esta ilusión parecía más realista. Ahora hablemos de la tumba del emperador sin nombre. Si bien nadie sabe cuándo apareció por primera vez o cuándo fue descubierta por primera vez, la hemos estado explorando durante al menos cien mil años, pero a pesar de nuestros esfuerzos, todavía no sabemos. Sabemos cuánto hemos explorado o cuánto tiempo pasará antes de que aprendamos sus secretos. A diferencia de la mayoría de las tumbas legadas, la tumba del emperador sin nombre es como un mundo diferente que uno puede explorar libremente con la única restricción de su propia fuerza. Aunque la mayoría de los tesoros en las áreas exteriores desaparecieron hace mucho, todavía se están descubriendo nuevos secretos. Cada vez que entramos, hay técnicas poderosas esperando a aquellos que puedan comprenderlas. Yujian continuaría hablando sobre la tumba del emperador sin nombre durante varios minutos más antes de despedir a los discípulos. Aquellos de ustedes que están lo suficientemente decididos a arriesgar su vida por una vida mejor, vengan aquí en siete días y los llevaré al infierno. Quedan despedidos. Muchos discípulos se quedaron para hablar con sus amigos y compañeros discípulos incluso después de haber sido despedidos. «¿Qué piensas? ¿Estás teniendo dudas sobre la tumba ahora?» Tianyanyu le preguntó a Yuan con voz burlancia. «Incluso si hay un 90% de posibilidades de morir, todavía estaré dispuesto a ir». Yuan sonrió. Tian Suyin apareció un momento después. «¿Te está causando algún problema?» Le preguntó a Tianyanyu en el momento en que apareció. «Por supuesto que no». Tianyanyu sacudió la cabeza con una sonrisa agridulce. «¿Es así? De todos modos, ¿planeas entrar a la tumba este año?» «Si es así, quiero que vengas conmigo y con tu padre». «Sí, pero», Tianyanyu miró a Yuan antes de continuar, estaba pensando en ir con Xiao Yang, ¿qué?» Tian Suyin frunció el ceño y centró su atención en Yuan. «¿Tú también vas a entrar a la tumba? ¿Vas a ir solo? Deja de arrastrar a mi hija a problemas contigo. M madre. ¿Qué estás diciendo? ¿Te has olvidado de su fuerza? Es lo suficientemente fuerte como para derrotar a los destripadores silenciosos por sí solo. Si solo hay una persona en este lugar que está calificada para protegerme, es él. En realidad, su madre tiene razón, señorita Yang Yu. Planeo profundizar lo más que pueda y no tengo confianza en protegerme a mí misma, y mucho menos a alguien más. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en F3L, bien. Tianyanyu mostró una clara decepción en su rostro después de escuchar sus palabras, pero no era como si no entendiera de dónde venía. «Te tienes razón. Lo siento. Fue increíblemente egoísta de mi parte obligarte a protegerme cuando la tumba del emperador sin nombre podría amenazar incluso la vida de un rey espíritu. Supongo que me has mimado un poco». Yuan sonrió y dijo. «Al principio no me importa viajar contigo, pero tendremos que separarnos una vez que se vuelva demasiado peligroso». «¿Qué piensas, madre? ¿Puede venir con nosotros?» Tianyanyu se volvió para mirarla con ojos suplicantes. «No soy tan insensata como para negar más ayuda, especialmente una tan capaz como la suya», dijo. Fue en ese momento que otra voz resonó. «¿Puedo interrumpir tu conversación por un segundo?» Se giraron y vieron a Yu Jian parado junto a ellos. «Líder de la secta ese». Tian Suyin se sorprendió por su repentina aparición. «No me hagas caso. Solo quiero hablar un rato con este joven». Yu Jian habló mientras su mirada miraba fijamente el hermoso rostro de Yuan. «Soy Yu Jian, líder de la secta de Hades World Manor. El líder de la secta se presenta primero». Tian Suyin tragó nerviosamente cuando vio esto, ya que esto significaba que respetaba a Yuan lo suficiente como para volverse humilde. «Encantado de conocerte, Mayor Yehu. Soy Xiao Yang, un cultivador errante. Mayor. No hay necesidad de ser humilde cuando ambos somos reyes espirituales máximos. De hecho, podría incluso ser inferior a ti cuando se trata de talento en bruto». Yu Jian negó con la cabeza. Notó el aura profunda de Yuan incluso antes de llegar al gran pico de Jade, pero hasta ahora ha estado resistiendo sus impulsos de hablar con Yuan. «El maestro de secta admitió ser inferior a un joven ante sus propios discípulos». Tian Suyin lloró por dentro cuando vio esto. Casi no podía creer lo que oía. «Incluso si tenemos niveles de cultivo similares, no cambiará el hecho de que eres mayor que yo». «De todos modos, ¿qué asuntos tienes conmigo?» Me preguntaba por qué estás en mi humilde secta. Un genio como tú normalmente no aparece sin previo aviso. Solo quería ver a qué tipo de secta pertenecía mi amigo, eso es todo. «Ya veo, la mirada de Yu Jian se posó en Tian Yan Yu por un segundo. Espero que este humilde lugar sea de tu agrado. Si tienes algún problema o inquietud, no dudes en hablar conmigo. No puedo molestar al líder de la secta por cuestiones tan menores». Yuan negó con la cabeza. «Por favor, insisto». Yu Jian sonrió. Y continuó. «Ahora dejaré de molestarte, joven amigo. Si tienes algún problema, enséñales este medallón». Procedió a entregarle a Yuan un medallón de Jade que tenía su nombre. Luego se volvió para mirar a Tian Suyin y dijo. «Me gustaría hablar contigo cuando estés disponible. Estoy libre ahora mismo». Ella inmediatamente respondió con una mirada nerviosa en su rostro. Yu Jian asintió y abandonó la escena con Tian Suyin. Era obvio por qué el líder de la secta quería hablar con Tian Suyin. Quería preguntar sobre la existencia de Yuan. A sus ojos, un genio como Yuan no podría haber nacido en su mundo, por lo que sería lógico suponer que habría venido de los cielos superiores. De hecho, ya ha escuchado rumores acerca de que el emperador celestial envió expertos poderosos por razones que aún no conoce. «Parece que no necesitaremos pedirle a mi madre la protección de la secta», murmuró Tian Bian Yu con voz aturdida mientras veía a su madre irse con el líder de la secta. «De todos modos, ¿qué quieres hacer ahora?» «Tenemos una semana entera para prepararnos para la tumba del emperador sin nombre». Luego preguntó. «¿Hay algún lugar donde pueda aprender más sobre la tumba?» Ella asintió, «Sí». «Tenemos una biblioteca llena de información sobre el lugar». «¿Cuándo quieres ir?» «Vamos ahora». «Está bien». «Sígueme». Tian Bian Yu llevó a Yuan al pico de la Iluminación de Jade, donde se almacena todo tipo de información y técnicas. Naturalmente, esto significaba que normalmente no se permitía entrar a los invitados, incluso si tenían un discípulo con ellos. Sin embargo, Yuan tenía el medallón del líder de la secta, por lo que Tian Bian Yu aprovechó la oportunidad y lo llevó allí de todos modos. Después de llegar al pico de la Iluminación de Jade, Tian Bian Yu llevó a Yuan a una pagoda alta que tenía 21 pisos. Este edificio suele estar vacío, pero con la tumba del emperador sin nombre cerca, actualmente estaba lleno de discípulos. Todo lo que hay dentro de este edificio está relacionado con la tumba del emperador sin nombre. Puedes encontrar la experiencia de otros dentro de la tumba y tesoros ya descubiertos en este lugar. Te dejaré en paz para que me prepare. Si necesitas algo, contáctame. A través de esto. Tian Bian Yu le entregó a Yuan su hoja de comunicación de Jade. Si encuentra algún problema, simplemente muestre el medallón del líder de la secta. Debería resolver la mayoría de los problemas en ese mismo momento. Por favor, no cause ningún problema porque seré responsable de ello como su guía. Gracias. Yuan sonrió mientras aceptaba la hoja de Jade. Tian Bian Yu no se quedó mucho más y se fue poco después. Yuan se acercó a la pagoda, pero lo detuvieron rápidamente antes de que pudiera llegar a la escalera. Oye. Tú. Detente ahí. Una mujer de mediana edad voló hacia él desde la distancia. Una vez que aterrizó, continuó. Incluso si eres un invitado de honor, no puedes estar aquí. Yuan no dijo nada y mostró el medallón de Jade que había recibido de su líder de secta. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa por un momento y su boca tartanudeó mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para pronunciar. Después de un momento de silencio, se aclaró la garganta y le entregó un accesorio. Cuelga esto alrededor de tu cinturón. Si lo pierdes, más personas vendrán a detenerte. Ahora, si me disculpas. Como no quería quedarse más tiempo, la mujer huyó rápidamente de la escena después de darle el accesorio a Yuan. Yuan continuó acercándose a los escalones que conducían a la pagoda después y, efectivamente, la gente seguía mirándolo y algunos incluso comenzaban a acercarse a él, pero cuando vieron el pequeño accesorio colgado de su cinturón, se detuvieron y se dieron la vuelta. Una vez que estuvo dentro, Yuan inmediatamente comenzó a barrer los pergaminos y las tiras de Jade en los estantes. Y durante los siguientes cuatro días, no dio un paso fuera de la pagoda y pasó todo el tiempo mirando las palabras. Sin embargo, incluso si le dieran un mes, no podría leer toda la información dentro de la pagoda, ya que se había acumulado a lo largo de decenas de miles de años. Tengo una buena idea de qué esperar en la tumba, pero dudo que sea suficiente para prepararme para lo que planeo hacer, supongo que sólo puedo esperar lo mejor. Yuan finalmente abandonó la pagoda después de pasar cinco días en su interior. Luego regresó a la vivienda de Tianyang Yu. ¿Cómo te fue? ¿Te resultó útil la información? Tianyang Yu le preguntó mientras lo invitaba a entrar. Un poco. Sé qué esperar al principio, pero hay muy poca información sobre las áreas más profundas. Él suspiró. No me sorprende. Después de todo, la mayoría de las personas que profundizaron demasiado nunca regresaron. ¿Qué tal tu preparación? ¿Te sientes preparado para la tumba? Entonces Yuan le preguntó. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en F3L, BIN. No importa cuánto se prepare uno, no estarán lo suficientemente preparados para la tumba. Ella sacudió la cabeza. De todos modos, voy a dedicar el poco tiempo que nos queda a meditar y prepararme mentalmente. ¿Y tú? Dijo Tianyang Yu. Voy a hacer lo mismo. Puedes usar la habitación contigua a la mía. Bueno. Tianyang Yu regresó a su habitación poco después. Gracias. Gracias. Gracias.